Charles Baudelaire, el pintor de la vida moderna 1. Lo bello, la moda y la felicidad Hay en este mundo, incluso en el mundo de los artistas, personas que van al Museo del Louvre, pasan rápidamente, sin volver la vista, ante muchos cuadros interesantísimos, aunque de segundo orden, y se detienen absortos delante de un Tiziano o de un Rafael, algunos de los que se han vuelto muy populares gracias a los grabados. Luego salen satisfechos y más de uno se dice ¡Qué bien conozco el museo! También existen personas que, por haber leído antaño a Bosuet o a Rachin, creen poseer la historia de la literatura. Por fortuna, cada tanto aparecen desfacedores de agravios, críticos, curiosos, aficionados, que afirman que no todo está en Rafael, que no todo está en Racine, que los poetas minoris tienen aspectos buenos, sólidos y exquisitos, y que, en definitiva, no por mucho amar la belleza universal expresada por poetas y artistas clásicos, se ha de descuidar la belleza particular, la belleza circunstancial y los rasgos de las costumbres. He de decir que, desde hace unos años, el mundo se ha corregido un poco. El precio que los aficionados fijan hoy a las finezas grabadas y coloreadas del pasado siglo demuestra que ha habido una reacción en el sentido en que la necesitaba el público. Los de Bucourt, los Saint-Gaubin y muchos otros han entrado en el diccionario de artistas dignos de estudio. Pero estos representan el pasado. Hoy quisiera dedicarme a la pintura de costumbres del presente. El pasado es interesante no sólo por la belleza que supieron extraer de él los artistas para quienes era presente, sino además por pasado, por su valor histórico. Lo mismo ocurre con el presente. El placer que obtenemos en las representaciones del presente depende no sólo de la belleza que éste pueda revestir, sino además de su cualidad esencial de presente. Tengo ante mis ojos una serie de grabados de modas que van desde la revolución hasta más o menos el consulado. Esos vestidos que hacen reír a mucha gente irreflexiva, gente grave, falta de verdadera gravedad, presentan un encanto de naturaleza doble, artística e histórica. A menudo son bellos y están dibujados con vivacidad. Pero lo que me importa al menos otro tanto y lo que me alegra encontrar en todos o en casi todos es la moral y la estética de una época. La idea que el hombre se hace de lo bello se imprime en toda su estampa, arruga o tensa su traje, redondea o endereza su gesto y a la larga incluso penetra sutilmente en los rasgos de su cara. El hombre acaba por parecerse a lo que quisiera ser. Estos grabados pueden tomarse como imágenes bellas o feas. Feas se convierten en caricaturas bellas en estatuas antiguas. Las mujeres que llevaban aquellos atuendos se parecían en mayor o menor medida unas a otras, según el grado de poesía o vulgaridad que las distinguiera. La materia viva volvía ondulante lo que nos resulta en exceso rígido. Aún hoy la imaginación del espectador puede echar a andar o hacer temblar esta túnica o ese chal. Un día de estos tal vez se montará en un teatro o un drama en el que veremos la resurrección de los atuendos bajo los que nuestros padres eran tan agradables como nosotros bajo nuestras pobres prendas, que también tienen su gracia, es cierto, pero de una naturaleza más bien moral y espiritual. Y si los visten y los resucitan actrices y actores inteligentes, nos asombrará el habernos reído de ellos tan a la ligera. El pasado, sin perder lo intrigante del fantasma, recuperará la luz y el movimiento de la vida y se hará presente. Si un hombre imparcial repasara una por una todas las modas francesas desde el origen de Francia hasta el presente, no encontraría nada de chocante ni de asombroso. Las transiciones serían tan abundantes como en la escala del mundo animal. Nada de lagunas, por tanto, nada de sorpresas. Y si aquel agregara a la viñeta representativa de cada época el pensamiento filosófico que más la ocupaba o la inquietaba, pensamiento que la viñeta recuerda inevitablemente, vería que una profunda armonía rige a todos los miembros de la historia y que aun en los siglos que se nos antojan más monstruosos y demenciales, sea tan satisfecho siempre el inmortal apetito por lo bello. Se nos presenta aquí una buena ocasión, por cierto, para plantear una teoría racional e histórica del ovello en contra de la teoría del ovello único y absoluto, para demostrar que el ovello tiene siempre inevitablemente una composición doble, aunque la impresión que produce sea singular, pues la dificultad que tenemos para discernir en la unidad de dicha impresión los elementos variables del ovello no invalida la necesidad de variedad en la composición. El ovello consiste en un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es muy difícil determinar, y de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, por turno o en su conjunto, la época, la moda, la moral, la pasión. Sin este segundo elemento, que es como la envoltura entretenida, estimulante, atractiva del dulce divino, el primer elemento sería indigerible, inapreciable, inapropiado y no apto para la naturaleza humana. Desafío que se descubra un ejemplo cualquiera de belleza que no contenga estos dos elementos. Tomo, por así decir, los dos grandes extremos de la historia. En el arte hierático, la dualidad aparece a primera vista. La parte de belleza eterna solo se manifiesta con el permiso y bajo las normas de la religión a la que pertenece el artista. La dualidad se observa igualmente en la obra más frívola de un artista refinado, perteneciente a una de esas épocas, que con excesiva vanidad llamamos civilizadas. La porción eterna de belleza se hallará al mismo tiempo, velada y expresada, sino por la moda, cuando menos por el temperamento particular del autor. La dualidad del arte es consecuencia fatal de la dualidad del hombre. Piénsese, si se quiere, en lo que subsiste eternamente como en el alma del arte y en el elemento variable como en su cuerpo. De ahí que Stendhal, un espíritu impertinente, burlón, incluso odioso, se acercara más que muchos otros a la verdad al decir que lo bello no es sino la promesa de la felicidad. Sin duda, esta definición sobrepasa su objetivo. Somete lo bello al ideal infinitamente variable de la felicidad. Despoja con excesiva ligereza lo bello de su carácter aristocrático, pero tiene gran mérito de alejarse decididamente del error de los académicos. Más de una vez expliqué estas cuestiones. Estas líneas dirán lo suficiente para quienes aprecien los juegos del pensamiento abstracto, pero sé que en su mayoría los lectores franceses rara vez se complacen en ellos y a mí mismo me urge entrar en la parte concreta y real de mi tema. 2. El croquis de costumbres Para hacer un croquis de las costumbres, la vida burguesa y los espectáculos de la moda, el medio más expeditivo y menos costoso es con toda evidencia el mejor. Cuanta más belleza ponga en ello el artista, más preciosa será la obra. Pero hay en la vida trivial, en la metamorfosis diaria de las cosas exteriores, un movimiento rápido que igualmente exige al artista velocidad de ejecución. Los grabados en varias cintas del siglo XVIII han obtenido una vez más el favor de la moda, como decía hace un momento. El pastel, el agua fuerte, el agua tinta, han contribuido por turno al inmenso diccionario de la vida moderna que se encuentra disperso en bibliotecas, en los bocetos de los aficionados y los escaparates de las tiendas populares. Desde su aparición, la litografía ha demostrado ser muy apta para esta tarea enorme, aunque en apariencia frívola. Tenemos en ese género verdaderos monumentos. Con justicia, se han llamado las obras de Gavarni y de Daumier complementos de la comedia humana. El mismo Balzac, estoy seguro, no habría rechazado la idea, que es tanto más justa por cuanto el artista que pinta costumbres posee un talento de naturaleza mixta, es decir, que en él interviene en buena parte el espíritu literario. Observador, paseante, filósofo, llámenlo como quieran. Pero al caracterizar a este artista, se verán movidos a premiarlo con un epíteto que no presentaría al pintor de cosas eternas o al menos de las más duraderas, las cosas religiosas o heroicas. A veces es poeta, más a menudo se acerca al novelista o al moralista. Es el pintor de la circunstancia y de todo lo que ésta sugiere de eterno. Cada país, para su placer y su gloria, ha dado a algunos de estos hombres. En la época actual, a Daumier y Gavarni, los primeros nombres que acuden a la memoria, pueden añadirse los de Deberia, Maureen, Numa, historiadores de las sospechosas galas de la restauración, Wotier, Tassert, Eugène Lamire, este último, casi inglés, a fuerza de su amor por la elegancia aristocrática, y Trimolet y Traviés, cronistas de la probeza, pobreza y la vida humilde. Tres, el artista, hombre de mundo, hombre de multitudes y niño. Hoy voy a entretener al público con un hombre singular de una originalidad tan pujante y decidida que se basta a sí misma y ni siquiera busca la aprobación ajena. Ninguno de los dibujos lleva su firma. Si firma, puede llamarse a las pocas letras, fáciles de falsificar, que cifran un nombre y que tantos otros ponen fastuosamente al pie de croquis descuidados. Pero todas sus obras llevan la firma de su alma resplandeciente y los aficionados que han visto y admirado a aquellas las reconocerán con facilidad en el retrato que haré de ésta. Gran amante de la multitud y el anonimato, el señor C.G. lleva la originalidad al grado de modestia. El señor Takeray, que como bien se sabe, es muy curioso en cuestiones artísticas y que ilustra sus propias novelas, habló un día al señor G. en un pequeño periódico de Londres. Este se enfadó como si hubieran ultrajado su pudor. Y hace poco, al enterarse de que me proponía esbozar una apreciación de su espíritu y de su genio, me suplicó de manera imperiosa que suprimiera su nombre y no hablara de sus obras sino como de obras anónimas. Respetaré humildemente ese extraño deseo. El lector y yo haremos como que el señor G. no existe y nos ocuparemos de sus dibujos y acuarelas por los que él profesa un desdén de patricio como estudiosos que juzgaran preciosos documentos históricos preservados por el azar y de los que nunca se conocerá el autor. Más aún, para mi absoluta tranquilidad de conciencia, supondremos que cuanto he de decir sobre su naturaleza tan curiosa y misteriosamente deslumbrante, lo sugieren con mayor o menor justeza las obras en cuestión, pura hipótesis poética, conjetura, labor imaginativa. El señor G. es mayor. Jean Jacques, dicen, empezó a escribir a los 42 años. Fue quizá por esa edad cuando el señor G., obsesionado por las imágenes que colmaban su cerebro, tuvo la audacia de verter tinta y colores sobre una hoja en blanco. A decir verdad, dibujaba como un bárbaro, como un niño, enfadado con la torpeza de sus dedos y la desobediencia de su instrumento. He visto muchos de sus garabatos primitivos y admito que casi todos los que saben de estas cosas o fijen saber, habrían podido sin deshonra pasar por alto el genio latente que habitaba en esos bocetos tenebrosos. Hoy en día, el señor G., que ha descubierto por sí solo todas las pequeñas mañas del oficio y que se ha educado a sí mismo prescindiendo de consejos, es a su manera un pujante maestro. No ha conservado de su primera ingenuidad más que lo necesario para añadir a sus sobradas facultades un condimento imprevisible. Cuando da con uno de sus ensayos de juventud, lo hace trizas o lo quema con una vergüenza de lo más divertida. Durante diez años quise conocer al señor G., que es por naturaleza muy viajero y muy cosmopolita. Sabía que había colaborado a largo tiempo con un periódico ilustrado inglés en el que habían aparecido estampas basadas en sus croquis de viajes España, Turquía, Crimea. De entonces a esta parte he visto un número considerable de esos dibujos hechos in situ y además he podido leer un informe minucioso y cotidiano de la campaña de Crimea muy preferible a cualquier otro. Aquel periódico también había publicado siempre sin firma numerosas composiciones del mismo autor sobre ballets y óperas nuevas. Cuando por fin lo conocí, supe de entrada que no estaba ante un artista sino más bien ante un hombre de mundo. Entiéndase por favor la palabra artista en un sentido muy restringido y la expresión hombre de mundo en uno muy amplio. Hombre de mundo es decir, hombre del mundo entero, hombre que comprende las razones misteriosas y legítimas de todas sus usanzas. Artista, es decir, especialista, hombre unido a su paleta como el siervo a la gleba. Al señor G no le gusta que lo llamen artista. No tiene un poco de razón. Le interesa el mundo entero, quiere saber, comprender, apreciar todo lo que ocurre en la superficie del globo. El artista vive poco o incluso nada en el mundo moral y político que reside en el barrio de Breda e ignora lo que pasa en el de Saint Germain. Salvo por dos o tres excepciones que es inútil nombrar, la mayoría de los artistas son, hay que decirlo, animales muy diestros, manipuladores puros, inteligencias de pueblo, cerebros de aldea. Su conversación, limitada por fuerza a un ámbito muy restringido, pronto resulta insoportable para el hombre de mundo, el ciudadano espiritual del universo. En consecuencia, para comprender al señor G, tomen enseguida nota de lo siguiente, que la curiosidad puede considerarse el punto de partida de su genio. ¿Recuerdan ustedes un cuadro? Por cierto, es un cuadro salido de la pluma más potente de la época actual que se titula El hombre de la multitud. Tras la ventana de un café, un convalesciente, mientras contempla gozoso la multitud, se mezcla por medio del pensamiento con todos los pensamientos que se agitan a su alrededor. De vuelta desde hace poco de entre las sombras de la muerte, aspira con deleite los gérmenes y efluvios de la vida. Como ha estado a punto de olvidar todo, recuerda y arde en deseos de recordar todo. Al final, se precipita ante la multitud en pos de un desconocido cuya fisionomía, entrevista en un abrir y cerrar de ojos, le ha fascinado. La curiosidad se ha vuelto una pasión fatal, irresistible. Imaginen a un artista que se encontrara siempre espiritualmente hablando en la situación del convalesciente y hallarán la clave del carácter del señor G. Ahora bien, la convalescencia es como una vuelta a la infancia. El convalesciente goza en grado máximo como el niño de la facultad de interesarse vivamente por las cosas, incluso las de apariencia trivial. Remontémonos, si es posible, por medio de la imaginación retrospectiva, a nuestras impresiones más tempranas, aurorales. Reconoceremos que guardan un parentesco singular con las impresiones vivamente matizadas que tuvimos más tarde tras una enfermedad física, siempre y cuando ésta no perturbara nuestras facultades espirituales. El niño ve en todo novedad. Está siempre ebrio. Nada se parece tanto a lo que llamamos inspiración como a la dicha con que el niño absorbe la forma y el color. Diría más, la inspiración se vincula con la congestión cerebral y todo pensamiento sublime viene acompañado de una sacudida nerviosa, más o menos intensa, que repercute hasta en el cerebelo. El hombre de genio tiene nervios robustos, el niño los tiene débiles. En uno, la razón ocupa un lugar considerable, en el otro, la sensibilidad abarca casi todo el ser. Pero el genio no es sino la infancia recobrada a voluntad, la infancia que ahora está dotada para expresarse de los órganos viriles y del espíritu analítico que le permiten ordenar materiales acopiados de manera involuntaria. A esa profunda y alegre curiosidad hay atribuirse la mirada fija y animalmente estática de los niños ante lo nuevo, en cualquiera de sus formas, rostro, paisaje, luz, doradura, colores, telas tornasoladas, encanto de la belleza realzada por el vestuario. Un amigo me contó un día que de pequeño solía mirar a su padre vestirse y que entonces contemplaba con un estupor mezclado de delicias los músculos de los brazos, las gradaciones cromáticas de la piel matizada de rosa y amarillo, la red azulada de las venas. El cuadro de la vida exterior ya le inspiraba respeto y se apoderaba de su cerebro. La forma ya lo obsesionaba y lo poseía. La predestinación asomaba precozmente la nariz. Se había sellado la condena. ¿Hace falta decir que aquel niño es hoy un pintor famoso? Hace un momento pedí que se considerase al señor G un eterno convalesciente. Para completar esta concepción debemos tomarlo también por un hombre niño, un hombre que posee minuto a minuto el genio de la infancia, es decir, un genio para el que ningún aspecto de la vida sea atenuado. He dicho que me resistía a llamarlo un puro artista y que él mismo renegaba de ese título con una modestia teñida de pudor aristocrático. Con gusto lo llamaría Dandy y tendría mis razones pues la palabra Dandy denota refinamiento de carácter y una comprensión sutil del mecanismo moral del mundo. Pero por otro lado el Dandy aspira a la insensibilidad y en ese sentido el señor G a quien domina la pasión insaciable de ver y de sentir se distancia con ímpetu del Dandismo. Amaban a Mare decía San Agustín amo apasionadamente la pasión diría con gusto el señor G. El Dandy es tastiado o fingestarlo por política y por cuestiones de casta. El señor G. aborrece a la gente hastiada pues el dificultoso arte los espíritus refinados me comprenderán de ser sinceros sin hacer ridículo. Lo condecoraría con el nombre de filósofo al que tiene derecho en más de un sentido si su excesivo amor a las cosas visibles tangibles condensadas en su estado plástico no le inspirara cierta repugnancia por aquellas que forman el reino impalpable del metafísico reducámoslo pues a la condición de puro moralista pintoresco como le fue la brullet la multitud es su ámbito como el aire es el del pájaro el agua el del pez su pasión y su profesión es fundirse con la multitud el paseante perfecto el observador apasionado haya un gozo inmenso en lo numeroso en lo ondulante en el movimiento en lo fugitivo y en lo infinito estar fuera de casa y no obstante sentirse en casa en todas partes ver el mundo ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo tales son algunos de los ínfimos placeres de estos espíritus independientes apasionados imparciales que la lengua solo puede definir con torpeza el observador es un príncipe que disfruta en todas partes de su anonimato el amante de la vida hace del mundo su familia como el amante del bello sexo compone una familia con todas las bellezas halladas hallables e inhallables como el amante de los cuadros vive en una sociedad encantada de sueños pintados sobre tela así el enamorado de la vida universal entra en la multitud como en una inmensa reserva de electricidad también se lo puede comparar con un espejo tan grande como esa multitud con un caleidoscopio dotado de conciencia que con cada movimiento representa la vida múltiple y la gracia cambiante de los elementos de la vida es un yo insaciable de no yo que a cada instante lo capta y lo expresa en imágenes más vivas que la vida misma siempre inestable y fugaz todo hombre decía un día el señor G en una de las conversaciones que ilumina con una mirada intensa o un gesto evocador todo hombre que no esté afligido por una de esas penas que son demasiado concretas como para no enturbiar las facultades y que se aburra en medio de la multitud es un tonto un tonto y lo desprecio al despertar cuando el señor G abre los ojos y ve el sol chillón que asalta los paneles de las ventanas se dice con pesar con remordimiento que orden imperioso que fanfarra de luz desde hace varias horas luz por doquier luz perdida durante el sueño cuántas cosas iluminadas habría podido ver y no he visto y se pone en movimiento y mira correr el río de la vitalidad majestuoso y brillante admira la eterna belleza y la asombrosa armonía de la vida en las capitales armonía que mantiene de manera tan providencial en el tumulto de la libertad humana contemplas los paisajes de la gran ciudad paisajes de piedra acariciados por la bruma o golpeados por el sol disfruta de los bellos carruajes los caballos briosos la impecable pulcritud de los mozos la destreza de las ayudas de cámara el paso de las mujeres sinuosas los niños apuestos felices de estar vivos y de ir bien vestidos en dos palabras de la vida universal si se ha modificado ligeramente una moda el corte de una prenda si las escarapelas han destronado los nudos de cintas o los bucles si la copia se ha ensanchado y el rodete ha descendido un pellizco hacia la nuca si el cinturón se usa ahora más alto y la falda más amplia créanme que desde una distancia enorme su ojo de halcón ya lo ha detectado pasa un regimiento que acaso se dirige hacia el fin del mundo soltando por los bulevares fanfarras llevaderas y ligeras como la esperanza y el ojo del señor G ya ha visto repasado analizado las armas la marcha y la fisionomía de la tropa arreos centelleos música miradas decididas bigotes serios y tupidos todo entra en él sin orden ni concierto y en pocos minutos el poema que resultará de todo ello estará prácticamente compuesto ya aquí que su alma vive con el alma de ese regimiento que marcha como un solo animal noble imagen de la alegría en la obediencia pero llega la noche es la hora extraña y dudosa en que cae el telón del cielo en que las ciudades se alumbran las farolas de gas manchan de púrpura la púrpura del poniente honestos o deshonestos razonables o locos los hombres se dicen por fin termina el día prudentes e infames piensan en el placer y cada cual corre a su lugar favorito para beber la copa del olvido el señor G se quedará el último en cualquier sitio donde pueda destellar la luz retumbar la poesía pulular la vida vibrar la música en cualquier sitio donde una pasión pueda posar delante de sus ojos donde el hombre natural y el hombre de las convenciones se muestren con una extraña belleza donde el sol ilumine las presurosas alegrías del animal depravado ha sido sin duda un día bien aprovechado se dice cierto lector al que todos hemos conocido cada uno de nosotros tiene suficiente talento para llenarlo de la misma manera no pocos hombres están dotados de la capacidad de ver menos aún poseen el poder de expresar ahora cuando los demás duermen él se haya encolvado sobre su mesa clavando en una hoja de papel la misma mirada que posaba hace un rato en las cosas afanándose con el lápiz la pluma el pincel arrojando el agua del vaso al techo limpiándose la pluma en la camisa apresurado violento activo como si temiera que se le escapasen las imágenes combativo aún en soledad y agitándose por su cuenta y las cosas renacen sobre el papel naturales o más que naturales bellas o más que bellas singulares y dotadas de una vida entusiasta como el alma del autor se ha extraído la fantasmagoría de la naturaleza los materiales acumulados en la memoria se ordenan se alinean se armonizan y experimentan la idealización forzosa que resulta de una percepción infantil es decir de una percepción aguda mágica a fuerza de ingenuidad 4 la modernidad así va corre busca que busca sin duda tal como lo he retratado este hombre este solitario de imaginación activa siempre en marcha por el gran desierto de hombres tiene un objetivo más elevado que el del mero paseante un objetivo más general distinto al placer fugaz de la circunstancia busca lo que se me permitirá llamar la modernidad al no presentarse mejor palabra que exprese la idea en cuestión se trata en su caso de rescatar de lo histórico o cuanto la moda contenga de poético de extraer lo eterno de lo transitorio si echamos un vistazo a nuestras exposiciones de cuadros modernos nos choca la tendencia general de los artistas a vestir las figuras con trajes antiguos casi todos recurren a modas y muebles del renacimiento como David recurría a modas y muebles romanos hay sin embargo una diferencia David al elegir griegos o romanos no podía por menos que vestirlos a la usanza antigua mientras que los pintores actuales al elegir temas generales adaptables a todas las épocas se obstinan por cubrirlos con mamarrachos de la edad media el renacimiento o el oriente es a las claras la señal de una gran pereza pues es mucho más cómodo declarar que todo es absolutamente feo en el atuendo de una época que esforzarse por extraer de él la belleza misteriosa que quizá contenga por mínima o ligera que sea la modernidad es lo transitorio lo fugaz lo contingente la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno e inmutable todo pintor antiguo obtuvo su modernidad casi todos los bellos retratos que conservamos del pasado están vestidos con trajes de su época son perfectamente armoniosos porque el traje el peinado incluso el gesto la mirada y la sonrisa cada época tiene su porte su mirada y su sonrisa forman un todo de consumada vitalidad no hay derecho a menospreciar ni a prescindir de ese elemento transitorio fugaz que se metamorfea con tal frecuencia al suprimirlo se cae por fuerza en el vacío de una belleza abstracta indefinible como la de la única mujer anterior al pecado si el traje de una época que se impone por necesidad se reemplaza por otro se comete un contrasentido que solo puede perdonarse en el caso de una mojiganga querida por la moda así las diosas las ninfas y los sultanes del siglo XVIII son retratos moralmente semejantes sin duda es una idea excelente estudiar a los antiguos maestros para aprender a pintar pero se trata de un ejercicio superfluo si la finalidad es comprender el carácter de la belleza actual los paños de Rubens o Veronese no enseñarán a plasmar el moiré antiguo el satén de la reina o cualquier otra tela de nuestra factura sostenida equilibrada por miriñaques o en aguas de muselina almidonada el tejido y el grano no son iguales a los de las telas de la antigua Venecia o a las que se llevaban en la corte de Catalina agreguemos también que el corte de la falda y del corsé es totalmente diferente que los pliegues caen en un sistema nuevo y por último que el gesto y el porte de la mujer actual dan al vestido una vida y una fisionomía que no son las de la mujer antigua en una palabra para que toda modernidad sea digna de volverse antigüedad es preciso que se destile la misteriosa belleza que sin proponérselo la vida humana deposita en ella el señor G pone todo su empeño en esa tarea he dicho que cada época tiene su porte su mirada y su gesto en esta vasta galería de retratos la de Versalles por ejemplo la proposición se verifica con suma facilidad pero se puede ir más lejos en la unidad llamada nación las profesiones las castas los siglos crean variedad no solo en los gestos y los modales sino también en la forma concreta de la cara tal nariz tal boca tal frente ocupa un tiempo que no pretendo determinar aquí pero que sin duda puede calcularse los retratistas no están muy familiarizados con estas consideraciones y el gran defecto del señor Ingres por caso es querer imponer a cada tipo humano que pose ante sus ojos una perfección más o menos cabal tomada de un repertorio de ideas clásicas en tal materia sería fácil incluso legítimo razonar a priori la correlación perpetua de lo que se llama el alma con lo que se llama el cuerpo explica muy bien cómo todo aquello que es material o es público de lo espiritual representa y representará siempre lo espiritual de que se desprende si para pintar una cortesana de nuestros días un pintor paciente y minucioso pero de imaginación mediocre si inspiras la palabra consagrada en una cortesana de Tiziano o de Rafael creará con toda posibilidad probabilidad una obra falsa ambigua y oscura una obra maestra de esa época y de ese tipo nada le enseñará sobre la actitud la mirada la mueca ni el ánimo de una de las criaturas que el diccionario de la moda ha clasificado sucesivamente bajo los rótulos groseros o jocosos de mujerzuelas mantenidas fulanas y queridas la misma crítica vale rigurosamente para el estudio del militar el dandy incluso el animal perro o caballo y todo aquello que compone la vida exterior de un siglo hay de aquel que estudie en lo antiguo algo que no sea el arte puro la lógica el método general de tanto zambullirse en ello o pierde el recuerdo del presente abdica el valor y los privilegios que otorga la circunstancia pues casi toda nuestra originalidad proviene del sello que imprime el tiempo en nuestras sensaciones el lector comprende de antemano que estos acertos podrían verificarse en relación no sólo con la mujer sino con numerosos objetos que diría por ejemplo de un pintor de marinas extremo la hipótesis que tras reproducir la belleza sobria y elegante de un navío moderno fatigara sus ojos estudiando las formas recargadas arqueadas la popa monumental del navío y el velamen complicado del siglo XVI y que pensaría de un artista que cuando se le encargara retratar un pura sangre célebre en las ceremonias del tour circunscribiera su observación a los museos se contentara con mirar el caballo en las galerías del pasado en Van Dijk Borguiñón o Van der Meulen movido por la naturaleza oprimido por las circunstancias el señor G siguió un camino muy distinto empezó por contemplar la vida y sólo después se las ingenió para aprender la manera de expresarla de ello resultó una originalidad sobrecogedora en la que si algo perdura de bárbaro y de ingenuo aparece como una prueba más de su obediencia a la impresión un halago a la verdad para casi todos nosotros sobre todo para la gente de negocios a cuyos ojos la naturaleza sólo existe en cuanto pueda ser útil para dichos negocios la fantástica realidad de la vida está singularmente apagada el señor G las absorbe sin cesar tiene la memoria y los ojos llenos 5 el arte mnemónico la palabra barbarie que acudió quizá con demasiada frecuencia a mi pluma puede llevar a ciertas personas a creer que aquí se trata de dibujos informes que sólo la imaginación del espectador puede transformar en cosas perfectas no me malentiendan hablo de una barbarie inevitable sintética infantil que se ve con frecuencia en un arte perfecto mexicano egipcio o ninivita y que proviene de la necesidad de ver las cosas en grande de considerarlas sobre todo en su conjunto no es superfluo observar aquí que muchos acusaron de barbarie a las pintores cuya mirada es sintética y condensadora por ejemplo al señor Korot que ante todo se empeña en captar las líneas principales de un paisaje su armazón y fisionomía así el señor G al traducir fielmente sus impresiones acentúa con energía instintiva los puntos destacados o luminosos de un objeto pueden ser destacados o luminosos desde el punto de vista dramático o sus principales características a veces incluso con un punto de exageración útil para la memoria humana y la imaginación del espectador al experimentar a su vez esta mnemotécnica despótica ve con nitidez la impresión producida por las cosas en el espíritu del señor G el espectador es en este caso el traductor de una traducción siempre clara y embriagadora hay una condición que contribuye en gran medida a la fuerza vital de esa traducción fabulosa de la vida exterior me refiero al método de dibujo del señor G dibuja de memoria no a partir de un modelo salvo en el caso o la guerra de Crimea por ejemplo en que le urge tomar notas inmediatas precipitadas y capturar las líneas principales de un tema de hecho los buenos y auténticos dibujantes dibujan a partir de la imagen escrita en sus cerebros y no del natural si se me objetan los admirables croquis de Rafael Watteau y muchos otros diré que son notas harto minuciosas cierto pero meras notas cuando un auténtico artista llega a la ejecución definitiva de su obra el modelo le resulta más un estorbo que una ayuda ocurre incluso que hombres como de Aumier y el señor G acostumbrados a ejercitar la memoria y a colmarla de imágenes encuentran que su facultad principal se aturde y se paraliza delante de un modelo y de la multiplicidad de detalles que éste comporta se establece pues un duele entre la voluntad de ver todo de no olvidar nada y la facultad de la memoria habituada a absorber vivamente el color general y la azuleta al arabesco del contorno un artista con una intuición perfecta de la forma pero acostumbrado a ejercitar ante todo la memoria y la imaginación se ve asaltado por una multitud de detalles que piden justicia con la furia de una masa enamorada de la igualdad absoluta por fuerza se viola la justicia la armonía se destruye se sacrifica muchas trivialidades se vuelven enormes muchas pequeñeces usurpadoras cuanto más imparcialmente el artista elige el detalle más aumenta la anarquía ya sea miope o presbita toda jerarquía y subordinación desaparecen es un accidente que a menudo se presenta en las obras de uno de nuestros pintores más de moda cuyos defectos por lo demás se dicen a tal punto con los de la masa que han favorecido especialmente su popularidad la misma analogía se adivina en la práctica artística del actor un arte muy misterioso muy profundo hoy en día ha caído en la confusión de la decadencia el señor Frédéric Leimer compone un papel con la holgura y la anchura del genio por mi estelar que sea su despliegue de detalles él es siempre sintético y escultural el señor Buffet compone los suyos con minucia de miope y de burócrata en él todo es rutilante pero nada se ostenta nada desea grabarse en la memoria la ejecución del señor G revela dos aspectos uno la aplicación de una memoria resurreccionista evocadora una memoria que dice a cada cosa levántate y anda otro un fuego una ebriedad del lápiz del pincel que se parece casi al arrebatamiento es el miedo no avanzar con suficiente prisa a dejar escapar el fantasma antes de capturarlo y sintetizarlo es el miedo terrible que se apodera de todos los grandes artistas y que les hace desear ardientemente apropiarse de todos los medios de expresión para que las vacilaciones de la mano jamás alteren los órdenes del espíritu para que por fin la ejecución la ejecución ideal se vuelva tan inconsciente tan fluida como la digestión para el cerebro del hombre sano que acaba de cenar el señor G comienza por ligeros trazos en lápiz que por lo general solo marcan donde deben ubicarse los objetos los lineamientos principales se indican luego con tintas acuosas al principio masas vaga y ligeramente coloreadas pero que más tarde se retocan y adquieren colores cada vez más intensos por último el contorno de los objetos se delimita definitivamente con tinta a menos de haberlos visto nadie imaginaría los sorprendentes efectos que él puede obtener con este método tan simple y casi elemental tiene la ventaja incomparable de que cada dibujo en cualquier punto de su composición presenta un aire lo suficientemente acabado llámeselo si se quiere boceto pero es un boceto perfecto en él todos los valores están en plena armonía y si quiere llevarlos más lejos seguirán marchando hacia el perfeccionamiento deseado así prepara 20 dibujos con una petulancia y al mismo tiempo una alegría encantadoras que lo divierten incluso a él mismo los croquis se apilan y se superponen por decenas por cientos por miles cada tanto los revisa los ojea los examina y luego elige algunos en los que aumentar más o menos la intensidad recargar las sombras y resaltar progresivamente las luces le da muchísima importancia a los fondos que ligeros o vigorosos siempre se adecúan por su calidad y naturaleza a las figuras observa estrictamente una gama de tonos y la armonía general con una genialidad que proviene más del instinto que del estudio porque el señor G posee por naturaleza el talento misterioso del colorista verdadero don que el estudio puede mejorar pero que creo es incapaz de producir por sí solo para decirlo en pocas palabras nuestro singular artista expresa al mismo tiempo el gesto y la actitud solemne o grotesca de los seres y su estallido luminoso en el espacio 6. Los anales de la guerra Bulgaria, Turquía, Crimea, España han sido grandes fiestas para los ojos de señor G o mejor dicho para el artista imaginario que hemos convenido en llamar señor G pues cada tanto recuerdo que prometí a fin de tranquilizar su modestia suponer que no existía he consultado sus archivos sobre la guerra de oriente campos de batallas cubiertos de restos fúnebres carretas de materiales embarques de bestias y de caballos cuadros vivos y sorprendentes calcados de la vida misma elementos de un preciosismo pictórico que muchos pintores de renombre de encontrarse en las mismas circunstancias habrían pasado por alto despistadamente sin embargo de entre estos últimos exceptuaría el señor Horace Bernet un auténtico gacetillero más que un pintor esencial con quien el señor G un artista más delicado tiene vínculos visibles si se le considera solo como archivista de la vida doy fe de que ningún periódico ningún escrito ningún libro expresa también con todos sus dolorosos detalles y su amplitud sinestra la gran epopeya de la guerra de Crimea el ojo se pasea por la orilla del Danubio la ribera del Bósforo el cabo Kershon la llanura de Balaclava los campos de Inkerman los campamentos ingleses franceses turcos y piamonteses las calles de Constantinopla los hospitales y todas las ceremonias religiosas y militares una de las composiciones que se ha grabado en mi espíritu es la consagración de un terreno fúnebre en escutari por el obispo de Gibraltar el carácter pintoresco de la escena compuesto por el contraste de la naturaleza oriental y la actitud y los uniformes occidentales de los asistentes está captado de manera sobrecogedora sugerente y preñada de ensueño los soldados y los oficiales tienen un aire inefable de gentlemen discretos y resueltos a llevarlo consigo hasta el fin del mundo hasta las colonias del cabo y los asentamientos de la India los sacerdotes ingleses recuerdan vagamente a ujieres o corredores de bolsa que vistieran togas y alzacuellos aquí estamos en Chumula en casa de Omerpacha hospitalidad turca pipas y café todos los visitantes situados en divanes con pipas en los labios largas como cerbatanas cuyos hornillos se apoyan en sus pies he aquí kurdos en escutari tropas exóticas cuyo aspecto hace pensar en una invasión de hordas bárbaras he aquí a los bachi wazouks con no menos singulares en compañía de sus oficiales europeos húngaros o polacos cuya fisionomía de Dandis contrasta de manera extraña con el carácter barrocamente oriental de los soldados doy con un dibujo magnífico en el que se alza un solo personaje gordo robusto y un aire al mismo tiempo pensativo tranquilo y audaz las botas altas le llegan por encima de las rodillas un amplio y pesado gabán severamente abotonado oculta su traje militar mira el horizonte siniestro y neblinoso por entre el humo de su cigarro lleva un brazo herido en cabestrillo al pie unas palabras garabateadas en lápiz dicen can robert on the water fields on inkerman taken on the spot quien es ese jinete de bigotes blancos de fisionomía vívidamente dibujada que con la cabeza en alto se diría que aspira a la terrible poesía del campo de batalla mientras su caballo lisqueando la tierra se abre camino entre los cadáveres amontonados con los pies al aire las caras crispadas extendidos en actitud extrañas al pie del dibujo en una esquina se leen estas palabras myself in undercarm distingo al señor Baraguay dirles con un serasquier pasando revista a la artillería de beckin chastas rara vez he visto un retrato familiar más fidedigno burilado por una mano más saudad y más espiritual un apellido siniestramente ilustre tras los desastres de siria se ofrece a mis ojos pese a la amplitud de su barriga turca achem parcha tiene en la actitud y en la cara el aire aristocrático que suele pertenecer a las razas dominantes en esta curiosa selección la batalla de balaclava aparece varias veces y de diferentes formas entre las más sorprendentes figuras la histórica carga de caballería cantada por la trompeta heroica de Alfred Denison poeta laureado de la reina una masa de jinetes galopa a velocidad prodigiosa hasta el horizonte en medio de nubes densas de artillería al fondo una cadena de colinas verdosas cierra el paisaje cada tanto los cuadros religiosos descansan la vista entristecida por todo aquel caos de pólvora y turbulencias asesinas en medio de los soldados ingleses de distintas compañías entre los que destaca el uniforme pintoresco de los escoceses en falda un sacerdote anglicano lee los oficios dominicales tres tambores uno sostenido por los otros dos le sirven de pupitre en realidad es difícil traducir con la simple pluma ese poema hecho de mil croquis tan vasto y complejo y expresar la miagred que se desprende de toda esta expresión pictórica a menudo dolorosa aunque nunca lacrimógena acopiada en unos pocos cientos de páginas cuyas manchas y rasgaduras hablan a su manera de la confusión y el tumulto en medio de los que el artista consignaba sus recuerdos del día hacia la noche el correo se llevaba a Londres las notas y los dibujos del señor G y a menudo le confiaba también una decena larga de croquis improvisados sobre papel cebolla que los grabadores y los abonados al periódico esperaban con impaciencia a veces aparecen hospitales de campaña en los que la atmósfera misma diría se enferma triste y pesada cada cama contiene una dolencia a veces es el hospital de pera donde charlando con dos hermanas de la caridad largas pálidas y erguidas como figuras de lesuert veo a un visitante de ropas desaliñadas designado por este extraño pie my amber serve ahora por senderos ásperos y sinuosos agobiados por los desechos de un combate que ya es antiguo caminan lentamente los animales mulas asnos o caballos llevando sobre sus flancos en dos sillas toscas heridos lívidos e inertes en las nieves inmensas los camellos de pecheras majestuosas cabeza en alto guiados por los tártaros cargan provisiones o municiones de todo tipo es un mundo guerrero viviente atareado y silencioso son campamentos bazares donde se exhiben muestras de mil suministros especies de ciudades bárbaras improvisadas de acuerdo con las circunstancias por entre las construcciones por caminos pedregosos o nevados por desfiladeros circulan los uniformes de varias naciones más o menos deteriorados por la guerra o alterados por el añadido de gruesas pellizas y zapatos pesados es una lástima que este álbum ahora disperso y cuyas preciosas páginas fueron retenidas por los grabadores encargados de reproducirlas o los redactores del illustrate london news no llegar a ojos del emperador creo que hubiera examinado con gusto y no sin ternura la vida y hazañas de sus soldados que capturó minuciosamente día a día tanto en los actos más deslumbrantes como en las ocupaciones más triviales esta mano firme e inteligente de soldado artista 7 pompas y ceremonias Turquía también ha dado a nuestro querido G admirables motivos de composición las fiestas de Bairán fastos profundos y desbordantes al fondo de los cuales aparece como un sol pálido el aburrimiento perpetuo del difunto sultán ubicados a la izquierda del soberano todos los oficiales del orden civil a la derecha todos los del orden militar el primero de los cuales es Saipacha sultán de Egipto presente por entonces en Constantinopla cortejos y pompas solemnes que desfilan en dirección a la pequeña mezquita vecina del palacio y entre las multitudes funcionarios turcos auténticas caricaturas de la decadencia que aplastan sus magníficos caballos con el peso de una obesidad fantástica los pesados coches macizos especie de carrozas al estilo duis 14 doradas y adornadas por el capricho oriental de las que brotan a veces miradas femeninas curiosas por el estricto intervalo que dejan a los ojos las tiras de muselina pegadas al rostro las danas frenéticas de los bailarines del tercer sexo nunca ha sido más oportuna la expresión burlona de Balzac pues bajo el palpitar de resplandores trémulos el agitarse de amplias vestimentas el ardiente maquillaje de las mejillas los ojos y las cejas en los gestos histéricos y convulsivos en las largas cabelleras que rozan la cintura sería difícil por no decir imposible adivinar la virilidad por último las mujeres galantes por cuanto puede hablarse de galantería en relación al oriente cuyas filas se componen en general de húngalas balacas judías polacas griegas y armenias pues bajo un gobierno despótico las razas oprimidas y entre ellas las más sufridas son las que entregan personas a la prostitución de esas mujeres algunas han conservado el traje nacional las chaquetas bordadas de mangas cortas las fajas caídas los pantalones holgados las babuchas arremengadas las muselinas a rayas o el lamé y todo el oropel del país natal otras la mayoría han adoptado la seña principal de la civilización que en una mujer es invariablemente el miriñaque aunque aún así preservan en un rincón de su atavío algo ligeramente característico de oriente con un aire de parisinas que hubieran querido disfrazarse el señor G se luce al pintar el fasto de las escenas oficiales la pompa y las ceremonias nacionales no de manera fría y didáctica como los pintores que sólo ven en esas obras deberes lucrativos sino con todo el ardor de un hombre colmado de espacio de perspectiva de una luz que es como un manto o una explosión y que se adhiere en gotas o chispas a las asperezas de los uniformes o de los trajes de la corte la fiesta conmemorativa de la independencia de la catedral de Atenas es un curioso ejemplo de ese talento todos esos pequeños personajes cada uno de los cuales ocupa muy bien su lugar vuelven más profundo el espacio que los contiene la catedral es inmensa y está decorada con colgaduras solemnes el rey otón y la reina de pie en un estrado visten el traje tradicional que llevan con una desenvoltura maravillosa como para demostrar la sinceridad de su adopción y el patriotismo helénico más refinado el talle del rey está ajustado como el del palicario más coqueto y sus baldones se ensanchan con toda la exageración del dandismo nacional frente a ello se acerca el patriarca un viejo encorvado de gran barba blanca que se protege los ojos con pequeñas gafas verdes y lleva en todo su ser los signos de una consumada flema oriental todos los personajes que vuelvan esta composición son retratos de cuerpo entero y uno de los más curiosos por la extrañeza de una fisionomía nada griega es el de una dama alemana ubicada al lado de la reina y empleada a su servicio en las colecciones del señor G se encuentra con frecuencia al emperador de los franceses cuya cara ha sabido reducir sin perjuicio del parecido a un croquis infalible y ejecutado con la certeza de una rúbrica ahora el emperador pasa ante las tropas ahora se lanza al galope en su caballo acompañado por oficiales de rasgos fácilmente reconocibles o por príncipes extranjeros europeos asiáticos o africanos a quienes por así decirlo hacen los honores de París a veces aparece inmóvil sobre un caballo cuyas patas están tan firmes como las cuatro patas de una mesa con la emperatriz vestida de amazon a su izquierda y a su derecha el pequeño príncipe imperial coronado por un gorro de piel y erguido militarmente sobre un caballito brioso como los potros que los artistas sueltan con gusto a sus paisajes a veces desaparece en medio de un torbellino de luz y polvo en los senderos del bosque de Bulog otra se pasea lentamente por entre las aclamaciones del barrio de Saint-Anton una de esas acuarelas me deslumbró sobre todo por su carácter mágico al borde de un palco de riqueza cargada y principesca se ve a la emperatriz en actitud tranquila y descansada el emperador se inclina ligeramente como para ver mejor la función debajo dos soldados del escuadrón de chengars de pie en una inmovilidad militar y casi hierática reciben en sus brillantes uniformes las salpicaduras de las candilejas tras la franja de fuego en la atmósfera ideal de la escena los actores cantan declaman que circulan armoniosamente del otro lado se extiende un abismo de luz vaga un espacio circular atiborrado de figuras humanas en todos los pisos es la araña y el público los movimientos populares los club y las ceremonias de 1848 también habían inspirado al señor G una serie de composiciones pintorescas que en su mayoría fueron publicadas por illustrators London News hace unos años tras una estancia en España muy fructífera para su genio compuso un álbum de la misma naturaleza del que solo he visto fragmentos la despreocupación con que regala o presta sus dibujos con frecuencia lo expone a pérdidas irreparables 8. el militar para definir una vez más el tipo de temas que prefiere el artista diremos que se trata de la pompa de la vida tal como se ofrece en las capitales del mundo civilizado la pompa de la vida militar la vida alegre la vida galante nuestro observador siempre está en su puesto donde quiera que manen los deseos profundos impetuosos los orinocos del corazón humano la guerra el amor el juego donde quiera que se agiten las fiestas y las ficciones que representan los grandes elementos de la felicidad y la desdicha pero tiene una predilección muy marcada por el militar por el soldado y creo que esa ficción proviene no solo de las virtudes y calidades que el alma del guerrero por fuerza transmite a su actitud y su rostro sino además de los vistosos adornos con que lo cubre su profesión el señor Paul de Molet ha escrito unas páginas tan encantadoras como sensatas sobre la coquetería militar y el sentido moral de los trajes destellantes con que todos los gobiernos se complacen en vestir a sus tropas el señor G firmaría con gusto esas líneas ya hemos hablado de los modismos de la belleza propia de cada época y hemos observado que cada siglo tiene por así decirlo su gracia individual la misma observación puede aplicarse a las profesiones cada uno obtiene su belleza exterior de las leyes morales a las que está sujeta en algunos esa belleza llevará las marcas de la energía en otras las señales visibles del ocio es como el emblema del carácter el sello de la fatalidad considerado en general el militar tiene su belleza como el dandy y la dama de vida galante tienen la suya que son de un gusto esencialmente distinto se considerará natural que yo descuide las profesiones en las que un ejercicio exclusivo y violento deforma los músculos y graba la servidumbre en la cara acostumbrado a las sorpresas el militar rara vez se sorprende la seña particular de la belleza aquí será pues una despreocupación marcial una mezcla singular de placidez y audacia dicha belleza proviene de la necesidad de estar preparado para morir a cada minuto pero la cara del militar ideal deberá estar marcada con gran simplicidad y es que al vivir en comunidad como los monjes y los escolares acostumbrados a desahogarse con una paternidad abstracta de las preocupaciones cotidianas de la vida los soldados son en muchos aspectos tan simples como los niños y como niños una vez cumplidos sus deberes se diviertan con facilidad y se prestan a distracciones violentas no creo exagerar al afirmar que estas consideraciones morales surgen naturalmente de los croquis y las acuarelas del señor G no falta en ellos ningún tipo militar y él capta a todos con una alegría entusiasta el viejo oficial de infantería serio y triste que agobia su caballo con su obesidad el oficial guapo del estado mayor con el talle pinzado que menea los hombros se inclina sin temidez sobre el sillón de las damas y de espaldas hace pensar en los insectos más esbeltos y elegantes el suavo y el tirador cuyo aspecto reviste un excesivo carácter de audiencia e independencia y como un sentimiento muy intenso de responsabilidad personal la desenvoltura ágil y alegre de la caballería ligera la fisionomía levemente profesoral y académica de los cuerpos especiales como la artillería y el genio a menudo confirmado por el ornamento poco guerrero de las gafas ninguno de estos modelos ninguno de estos matices se descuidan y todos se resumen y se definen con el mismo amor y el mismo ánimo en este momento tengo ante mis ojos una de esas composiciones de una fisionomía general auténticamente heroica que representa la cabeza de una columna de infantería tal vez estos hombres regresan de Italia y hacen un alto en los bulevares ante el entusiasmo de la multitud tal vez acaban de concluir una larga etapa por los caminos de Lombardía no lo sé lo que se ve plenamente inteligible es el carácter firme y audaz incluso la tranquilidad de todos estos hombres de todas estas caras curtidas por el sol el viento y la lluvia he aquí la uniformidad de expresión creada por la obediencia y los dolores soportados en común el aire resignado del coraje puesto a prueba por un largo cansancio los pantalones arremangados y metidos en las polainas los capotes ajados por el polvo algo descoloridos en definitiva todos los pertrechos han cobrado la indestructible fisionomía de seres que vuelven de lejos y han vivido extrañas aventuras diríase que estos hombres están apoyados de manera más sólida sobre sus caderas más firmemente instalados sobre sus pies con más aplomo que los demás hombres de haber visto este dibujo charlet que siempre buscó ese tipo de belleza y con frecuencia la encontró se hubiera asombrado singularmente 9 el dandy el hombre rico ocioso y que incluso hastiado no tiene otra ocupación que ir en pos de la felicidad el hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a que otros lo obedezcan quien al fin y al cabo no tiene otra profesión que la elegancia gozará siempre en todas las épocas de una fisionomía distintiva apartada de la de los demás el dandismo es una institución vaga tan extraña como el duelo muy anciana pues César Catilina Alcibiades nos proporcionan modelos rutilantes muy general pues Chateaumriand la encontró en los bosques y las orillas de los lagos del nuevo mundo el dandismo que es una institución fuera de la ley tiene leyes rigurosas a las que se someten estrictamente todos sus sujetos más allá de la fogosidad y la independencia de su carácter los novelistas ingleses más que nadie han cultivado la novela sobre la high life y los franceses que en especial quisieron escribir novelas de amor como el señor de Custín se preocuparon de entrada y muy juiciosamente por dotar a sus personajes de fortunas lo bastante vastas para que se pagaran sin vacilar todas sus fantasías luego los simieron de ejecutar cualquier profesión esos seres no conocen otro estado que el de cultivar la idea de lo bello en su persona satisfacer las pasiones sentir y pensar disponen a voluntad y en grandísima medida de tiempo y dinero sin los cuales la fantasía reducida al estado de ensueño pasajero mal puede traducirse en acción por desgracia es muy cierto que sin dinero y sin tiempo libre el amor no es más que una orgía de plebellos o el cumplimiento de un deber conyugal en vez de ser un capricho ardiente y soñador se convierte en un inmundo o beneficio hablo de amor a propósito del dandismo o porque el amor es la ocupación natural de los ociosos pero el dandy no ve en el amor un objetivo especial hable de dinero porque el dinero es indispensable para quienes hacen un culto de sus pasiones pero el dandy no aspira al dinero como algo esencial le bastaría tener crédito indefinido abandona esa pasión grosera a los mortales vulgares el dandismo ni siquiera es como muchas personas poco reflexivas parecen creer un gusto inmoderado por los afeites y la elegancia material esas cosas solo son para el perfecto dandy un símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu asimismo a sus ojos prendados ante todo de la distinción la perfección del vestir consiste en la simplicidad absoluta que en efecto es la mejor manera de distinguirse que es pues esta pasión que convertida en doctrina ha hecho de sus adeptos figuras dominantes esta institución no escrita que ha formado una casta tan altanera es ante todo la necesidad ardiente de construirse una originalidad dentro de los límites exteriores de las conveniencias es una especie de culto de sí que puede sobrevivir a la búsqueda de la felicidad junto al prójimo por ejemplo a la mujer que puede sobrevivir incluso a todo lo que se llama ilusiones es el placer de asombrar y la satisfacción orgullosa de nunca asombrarse un dandy puede ser un hombre hastiado tal vez un doliente pero en este último caso sonreirá como la lacedemonio al morderlo el zorro se ve que por ciertos lados el dandismo linda con el espiritualismo y el estoicismo pero un dandy nunca puede ser un hombre vulgar si cometiera un crime quizá no cayera en desgracia pero si ese crime naciera de una fuente trivial la deshonra sería irreparable no se escandaliza el lector de que esta seriedad arraigue en lo frívolo recuerde que hay grandeza en todos los delirios fuerza en todos los excesos extraño espiritualismo para quienes son a la vez sus sacerdotes y sus víctimas las complejas condiciones materiales a las que se someten desde el vestir irreprochable a toda hora del día y de la noche hasta las proezas más peligrosas del deporte no son más que una gimnasia para fortalecer la voluntad y disciplinar el alma por cierto no me equivocaba mucho al considerar el dandismo como una especie de religión la regla monástica más rigurosa el orden irresistible del viejo de la montaña que prescribía el suicidio a sus discípulos embriagados no era más despótica ni acatada que esta doctrina de la elegancia y la originalidad que también impone a sus sectarios humildes y ambiciosos hombres con frecuencia llenos de ardor de pasión de coraje de energía contenida la fórmula terrible perinde ac cadáver ya se hagan llamar refinados increíbles bellos leones o dandis estos hombres comparten un mismo origen todos participan del mismo espíritu de oposición y de revuelta todos representan lo mejor del orgullo humano la necesidad alto escasa en los de hoy en día de combatir y destruir la trivialidad de ahí nacen los dandis una actitud altiva de casta provocadora incluso en su frialdad el dandismo aparece sobre todo en periodos de transición cuando la democracia no es aún todo poderosa cuando la aristocracia se tambalea y envilece solo parcialmente en el conflicto de esas épocas algunos hombres desclasados descontentos desocupados pero ricos en fuerza natural pueden concebir el proyecto de fundar una especie nueva de aristocracia que será más difícil romper porque se basará en las facultades más preciosas más indestructibles y en los dones celestes que no pueden conferir el trabajo y el dinero el dandismo es el último estallido de heroísmo durante la decadencia y el tipo de dandy con que se cruza el viajero en América del Norte no invalida en absoluto esta idea pues nada impide suponer que las tribus que llamamos salvajes sean los vestigios de grandes civilizaciones desaparecidas el dandismo es un sol crepuscular como el astro que declina es soberbio sin calor y lleno de melancolía pero hay la madea creciente de la democracia que lo invade todo y todo lo nivela ahoga día a día a los últimos representantes del orgullo humano y vierte raudales de olvido sobre las huellas de esos prodigiosos mirmidones los dandis son cada vez más raros entre nosotros mientras que en casa de nuestros vecinos en Inglaterra el tejido social y la constitución la verdadera constitución la que se expresan las costumbres harán lugar aún por mucho tiempo a los herederos de Sheridan de Brummel y de Byron si se presentan hombres dignos de serlo lo que tal vez haya parecido al lector una digresión en realidad no es tal cosa las consideraciones y ensueños morales que surgen de los dibujos de un artista son en muchos casos la mejor traducción que el crítico puede hacer de ellos las sugerencias forman parte de una idea madre y al enseñarlas sucesivamente se puede hacer que se la adivinen hace falta decir que cuando el señor G dibuja a uno de estos dandis sobre papel le confiere todo su carácter histórico incluso fabuloso como me atrevería a decir si no se tratara de la época actual y de cosas por lo general que por lo general se consideran frívolas allí se exhibe la ligereza de aspecto la certeza de modales la simplicidad del aire dominante la manera de llevar un traje y de guiar un caballo las actitudes siempre tranquilas pero que revelan fuerza que nos hacen pensar cuando nuestra mirada descubre a uno de estos seres privilegiados en los que se confunden tan misteriosamente lo bonito y lo temible a lo mejor es aquí un hombre rico pero con más seguridad un Hércules sin empleo la belleza característica del dandy consiste sobre todo en la frialdad que se dimana de la increíble resolución de no conmoverse es como si fuera un fuego latente que se deja adivinar que podría pero no quiere brillar en estas imágenes ello está expresado perfectamente 10 la mujer el ser que para la mayoría de los hombres es la fuente de los gozos más vivos incluso digámoslo para vergüenza de las voluptuosidades filosóficas más duraderos el ser hacia quien o en provecho de quien tienden todos sus esfuerzos ese ser terrible incomunicable como Dios con la diferencia de que el infinito no se comunica porque cegaría y aplastaría el infinito mientras que el ser del que hablamos tal vez solo es incomprensible porque no tiene nada que comunicar este ser en quien Joseph de Meister veía un bello animal cuyas gracias alegraban y hacían más fácil el serio juego de la política para quien y por quien se hacen y se deshacen fortunas para quien y sobre todo por quien artistas y poetas componen sus joyas más delicadas de quien derivan los placeres más exasperantes y los dolores más fecundos la mujer en una palabra no es para el artista en general ni para el señor G en particular solo la hembra del hombre es antes bien una divinidad un astro que preside todos los conceptos del cerebro macho es el resplandor de todas las gracias naturales condensadas en un solo ser es el objeto de la admiración y de la curiosidad más viva que el cuadro de la vida puede ofrecer al contemplador es una especie de ídolo a lo mejor estúpido pero deslumbrante hechicero de cuyas miradas penden destinos y voluntades no es afirma un animal cuyos miembros correctamente ensamblados ofrezcan un perfecto ejemplo de armonía no es siquiera un tipo de belleza pura tal como puede soñarla el escultor durante sus meditaciones más severas no ello no bastaría para explicar su complejo y misterioso hechizo no nos interesan aquí Wilkerman y Rafael y estoy muy seguro de que el señor G pese a la amplitud de su inteligencia se ha dicho sin ofender descuidaría un pedazo de escultura antigua con tal de no perderse la ocasión de saborear un retrato de Reynolds o de Lawrence todo lo que adorna a la mujer todo lo que sirve para ilustrar su belleza forma parte de ella misma y los artistas que se han aplicado especialmente al estudio de este ser enigmático se desviven tanto por el mundus mulieris como por la mujer misma la mujer es sin duda una luz una mirada una invitación a la felicidad a veces una palabra pero es sobre todo una armonía general no solo en su aspecto y en el movimiento de sus miembros sino también en las muselinas las gasas las nubes vastas y atornas soladas de telas con que se envuelve y que son como los atributos y el pedestal de la divinidad en el metal y el mineral que serpentean en torno a sus brazos y a su cuello que añaden sus destellos al fuego de sus miradas o que murmuran con dulzura en sus oídos que poeta al pintar el placer provocado por la aparición de una veldad os haría separar a la mujer de sus ropas que hombre en la calle en el teatro en el bosque no ha gozado de la manera más desinteresada de un vestido hábilmente confeccionado y no se ha llevado una imagen inseparable de la mujer a la que pertenecía haciendo así de ambas la mujer y la vestimenta una totalidad indivisible es el momento me parece de repasar algunas cuestiones relativas a la moda y el adorno y de resarcir el arte del vestir de las calumnias ineptas que le lanzan algunos dudosísimos amantes de la naturaleza 11 11 elogio del maquillaje hay una cantinela tan trivial e inepta que apenas puede citarse en un trabajo que tiene aspiraciones de seriedad pero que traduce muy bien en un estilo bodevilesco la estética de la gente que no piensa la naturaleza embellece la belleza es presumible que el poeta de haber sabido hablar en la lengua corriente hubiera dicho la simplicidad embellece la belleza lo que equivale a la siguiente verdad de un género de lo más inesperado la nada embellece lo que es la mayoría de los errores sobre lo bello nacen de una falsa concepción dieciochesca de la moral en aquella época se tomó a la naturaleza como base fuente y tipo de todo lo bueno y de todo lo bello posibles la negación del pecado original no tuvo poca influencia en la ceguera general de aquella época no obstante si nos atenemos a lo visible a la experiencia de todas las edades y a la gasset de tribunax veremos que la naturaleza no enseña nada o casi nada es decir que obliga al hombre a dormir a beber a comer y a protegerse mal que bien de la intemperie también mueve al hombre a matar a su semejante a comérselo a secuestrarlo a torturarlo pues en cuanto salimos del orden de la necesidad para entrar en el del lujo y los placeres vemos que la naturaleza solo puede aconsejar el crimen es esa infalible naturaleza la que ha creado el parricidio y la antropofagia y otras mil abominaciones que el pudor y la delicadeza nos impiden nombrar es la filosofía hablo de la buena es la religión la que nos ordena alimentar a los padres pobres y enfermos la naturaleza que no es sino la voz de nuestro interés nos combina a matarlos repasen analicen todo lo natural las acciones y los deseos del puro hombre natural solo hallarán el espanto todo lo bello y noble proviene de la razón y del cálculo el crimen al que el animal humano le toma el gusto en el vientre materno es de origen natural la virtud al contrario es artificial sobrenatural pues han hecho falta en todas las épocas y en todas las naciones diosas y profetas para enseñarles a la humanidad animalizada el hombre por sí solo habría sido incapaz de descubrirla el mal se hace sin esfuerzo naturalmente por fatalidad fatalidad el bien es siempre producto de un arte todo lo que digo de la naturaleza como mala consejera en material de moral y de la razón como auténtica redentora y reformadora puede transponerse al orden de lo bello me veo así llevado a considerar los afeites como uno de los signos de la nobleza primitiva del alma humana la raza es que nuestra civilización confusa y pervertida trata fácilmente de salvajes con un orgullo y una fatuidad por completo risibles comprenden también como el niño la alta espiritualidad del vestir el salvaje y el bebé demuestran mediante su propensión ingenua a lo brillante las plumas abigarradas las telas tornasoladas la majestad superlativa de las formas artificiales su aprehensión de lo real y de ese modo prueban sin saberlo la inmaterialidad de su alma hay de quien como Luis XV que no fue producto de una verdadera civilización sino de una reincidencia de la barbarie lleva la depravación al punto de gustar solo de la simple naturaleza la moda pues debe considerarse un síntoma del gusto por lo ideal que flota en el cerebro humano por encima de todo cuanto la vida natural deposita en él de grosero de terrestre y de inmundo como una deformación sublime de la naturaleza o más bien como un intento permanente y sucesivo de reformar la naturaleza también se ha señalado con sensatez sin descubrirse la razón que todas las modas son encantadoras es decir relativamente encantadoras pues cada una es un nuevo esfuerzo más o menos feliz por alcanzar lo bello una aproximación cualquiera a un ideal que aguijonea el deseo de insatisfecho espíritu humano pero si se quiere disfrutar de ellas las modas no deben considerarse cosas muertas lo mismo daría admirar los hábitos que cuelgan flojos inertes como la piel de San Bartolomé en el armario de un ropa viejero hace falta imaginar las llenas de vigor revitalizadas por las bellas mujeres que las lucen solo así se comprenderá su sentido y su espíritu si el aforismo todas las modas son encantadoras a usted le resulta ser demasiado absoluto podrá decir sin temor a equivocarse todas han sido legítimamente encantadoras la mujer está en todo su derecho incluso cumple una especie de deber a esforzarse por parecer mágica y sobrenatural tiene que asombrar que encantar ídolo debe dorarse para ser adorada debe pues tomar prestado de todas las artes los medios de elevarse por sobre la naturaleza para subyugar aún más los corazones y afectar los espíritus importa muy poco que todos conozcan el ardil y el artificio si su éxito es certero y el efecto siempre irresistible en estas consideraciones el artista filósofo hallará fácilmente la legitimación de todas las prácticas que emplean las mujeres en todas las épocas para consolidar y divinizar por así decir su frágil belleza enumerarlas todas sería interminable pero para restringirnos a lo que nuestra época llama vulgarmente maquillaje quien no ve que el uso de polvo de arroz que los cándidos filósofos anatematizan tan neciamente tiene por efecto ocultar las manchas que la naturaleza ha sembrado de manera ultrajante en la tez y crear una unidad abstracta en el grano y el color de la piel unida que como la que produce la malla acerca al ser humano a la estatua es decir a un ser divino y superior en cuanto al negro artificial que delinea el ojo y al colorete que sombrea la parte superior de la mejilla aunque parta del mismo principio sobrepasar a la naturaleza el efecto satisface de hecho una necesidad opuesta el rojo y el negro representan la vida una vida sobrenatural y excesiva el marco negro vuelve la mirada más profunda y singular confiere al ojo una apariencia más resuelta de ventana abierta sobre el infinito el colorete que enciende el pómulo aumenta aún más la claridad de la pupila y añade a un bello rostro femenino la pasión misteriosa de la sacerdotisa entiéndame bien la pintura del rostro no debe emplearse con la intención vulgar inconfesable de imitar a la bella naturaleza y rivalizar con la juventud se ha observado por otra parte que el artificio no embellece la fealdad y solo realza la belleza que nos haría asignar al arte la función estéril de imitar a la naturaleza el maquillaje no tiene que ocultarse que disimularse al contrario se puede aplicar si no con afectación al menos con una especie de candor autorizo a aquellos a los que la seriedad impida buscar lo bello en sus manifestaciones más íntimas a reír de mis reflexiones y señalar a su epuril solemnidad en nada me afecta su juicio austero me contentaré con invocar a los auténticos artistas así como a las mujeres que recibieron al nacer una chispa del fuego sagrado con que querrían iluminarse enteras 12 mujeres y mujerzuelas así pues el señor G al haberse impuesto la tarea de buscar y explicar la belleza de la modernidad representa mujeres muy arregladas y embellecidas por todas las pompas artificiales cualquiera que sea el estrato social al que pertenecen por otra parte en la colección de sus obras como en el hormigueo de la vida humana las diferencias de casta y de raza con independencia del fasto con que se presente a los sujetos saltan inmediatamente a la vista del espectador a veces iluminadas por la claridad difusa de una sala de espectáculos recibiendo y reflejando la luz en los ojos con sus alhajas sus hombros desnudos aparecen resplandecientes como retratos en el palco que las enmarca las muchachas de alta sociedad unas graves y serias las otras rubias y vaporosas unas exhiben con despreocupación aristocrática su gusto precoz las otras enseñan con candor un pecho varonil tienen el abanico ante los dientes la mirada vaga o fija son teatrales y solemnes como el drama o la ópera que fingen escuchar otras veces en los senderos de jardines públicos vemos pasear con indolencia familias elegantes la mujer recargada con aire tranquilo en el brazo de su marido cuyo aspecto firme y satisfecho revela que ha hecho fortuna y está orgulloso de sí mismo aquí la apariencia señoría reemplaza la distinción sublime las niñitas placuchas con faldas amplias y parecidas en sus gestos y aspecto a mujercitas saltan la cuerda juegan al aro o se hacen visitas al aire libre repitiendo la comedia que representan sus padres puertas adentro provenientes de un mundo inferior orgullosas de aparecer al sol de las candilejas las muchachas de los pequeños teatros delgadas frágiles aún adolescentes agitan sus formas virginales y enfermizas en parodias absurdas que no son propias de ninguna época y que las llenan de alegría en la puerta de un café contra el cristal iluminado por delante y por detrás se exhibe uno de esos fantoches cuya elegancia es obra del sastre su cabeza del peluquero a su lado con los pies alzados sobre el indispensable taburete está sentada su amante una gran descarada a la que casi nada y es casi es casi todo es la distinción le falta para aparecer una gran dama como se ha puesto compañero tiene el edificio de su boquilla lleno por un cigarro desproporcionado estos dos seres no piensan es incluso seguro que miran a menos que narcisos de la imbecilidad contemplen la multitud solo como un río que les devuelve su imagen en realidad existen antes bien para el deleite del observador que para el deleite propio he aquí ahora con galerías abiertas colmadas de luz y movimientos los lugares de entretenimiento los valentinos casinos prados antes los tíbolis idalíes foliés pafos leoneras donde los gandules jóvenes dan rienda suelta a la exuberancia mujeres que han exagerado la moda hasta alterar su gracia y destruir su propósito barren fastuosamente el parqué con la cola de sus vestidos y la punta de sus chales van vienen pasan y repasan abriendo ojos asombrados como de animales con aire de no ver nada pero examinándolo todo contra un fondo de luz diabólica o un fondo de aurora boreral roja anaranjada sulfurosa rosada el rosado que desvela una idea de éxtasis en la frivolidad a veces violeta color al que son aficionadas las canonesas brasa que se extingue tras una cortina azul contra esos fondos mágicos que imitan diversamente los fuegos de bengala se eleva la imagen variada de la belleza sospechosa por aquí magnífica por allí ligera hora esbelta o incluso escuálida hora ciclópea hora pequeña y chispeante hora pesada y monumental ha inventado una elegancia provocativa y bárbara o aspira con más o menos éxito a la simplicidad que se estila en mejor sociedad avanza se desliza baila se mete con el peso de sus faldas bordadas que le sirven a la vez de pedestal y balancín lanza una mirada desde debajo del sombrero como un retrato en su marco representa el salvajismo dentro de la civilización tiene una belleza que proviene del mal siempre desprovista de espiritualidad pero a veces ceñida de un cansancio que hace las veces de melancolía dirige su mirada al horizonte como un ave de presa igual extravío igual distracción indolente y también a veces igual fijeza de atención modelo de bohemia que vaga por los márgenes de la sociedad decente la trivializa de su vida una vida de ardides y combates sale fatalmente a luz a través de su envoltura fastuosa pueden aplicársele con justicia las siguientes palabras del maestro inimitable la brujer hay en algunas mujeres una grandeza artificial asociada al movimiento de los ojos o un gesto de la cabeza una manera de caminar y que no va más allá hasta cierto punto las consideraciones relativas a la cortesana pueden aplicarse a la actriz porque también ella es una criatura de boato un objeto de placer público pero aquí la conquista la presa es de carácter más noble más espiritual se trata de obtener el favor general no sólo a través de la pura belleza física sino también de talentos más preciosos si por un lado la actriz linda con la cortesana por el otro linda con el poeta no olvidemos que aparte de la belleza natural e incluso del artificial hay en todos los seres un modismo propio de su oficio una característica que puede traducirse físicamente en fealdad pero también en una especie de belleza profesional en esta galería inmensa de la vida de londres y de parís encontramos diferentes tipos de la mujer errante de la mujer rebelde en todas las categorías para empezar la dama de vida galante en su primera flor dándose aires patricios orgullosa de su juventud y al mismo tiempo de su lujo al que dedica todo su talento y toda su alma alzando delicadamente con dos dedos el fandón de satén seda o tercio pelo que flota a su alrededor y deslizando hacia adelante un pie en punta cuyo zapato excesivamente adornado bastaría para adelantarla delatarla si no fuera por el énfasis algo vivo de su vestimenta siguiendo por la escalera descendemos hasta las esclavas que están confinadas en antros a menudo decorados como cafés desdichadas que se hallan bajo la tutela masavara y no poseen nada propio ni siquiera los ropajes excéntricos que sirven de al niño su belleza entre estas algunas ejemplos de factuidad inocente y monstruosa llevan en sus caras y en sus ojos audazmente alzados la felicidad evidente de existir la verdad ¿por qué? a veces sin proponérselo encuentran poses de una audacia y una nobleza que hechizaría al escultor más delicado si el escultor moderno tuviera el coraje y la voluntad de recoger la nobleza en todas partes incluso en el fango otras veces se las ve postradas en actitudes desesperadas de aburrimiento en poses indolentes de café de un cinismo masculino fumando cigarrillos para matar el tiempo con la resignación de un fatalismo oriental recostadas echadas en poltronas con la falda redondeada por delante y por detrás en un doble abanico o encaramadas en equilibrio o taburetes o sillas pesadas moínas estúpidas estrambóticas con los ojos vidriados por el largo ardiente y las frentes abombadas por la testa drudez hemos descendido al último grado de la espiral hasta la fémina simplex del satírico latino en ocasiones vemos dibujarse en el fondo de una atmósfera donde se mezclan los efluvios del alcohol y del tabaco la flacura revolada de la tisis o de las redondeces de la adiposidad horrible salud de la holgazanería en un caos brumoso y dorado insospechado por la castidad indigente se agitan y convulsionan las ninfas macabras y las muñecas vivientes cuya mirada infantil deja escapar una claridad siniestra mientras que detrás de un mostrador cargado de botellas de licores se reempantinga una arpía gorda cuya cabeza ceñida por un fular sucio al proyectar en la pared la sombra de sus puntas satánicas hace pensar que todo lo que se dedica al mar está condenado a llevar cuernos en realidad no es ni para complacer ni para escandalizar al lector por lo que es puesto ante sus ojos tales imágenes en uno o en otro caso hubiera cometido una falta de respeto lo que las vuelve preciosas y las consagra son los innumerables pensamientos que despiertan por lo general severos y negros pero si por casualidad algún imprudente buscar en las composiciones del señor G distribuidas un poco por doquier la oportunidad de satisfacer una curiosidad malsana le prevengo caritativamente que no encontrará en ellas nada que pueda excitar una imaginación enferma no encontrará más que el vicio inevitable es decir la belleza particular del mar lo bello en lo horrible más aún y para repetirlo al paso la sensación general que emana de esta leonera contiene más tristeza que gracia la belleza particular de estas imágenes se estriba en su fecundidad moral están preñadas de sugerencias pero sugerencias crueles ásperas que mi pluma aunque habituada a lidiar con las representaciones plásticas acaso ha traducido pobremente 13 los carruajes así prosiguen cortadas por innumerables ramificaciones estas largas galerías de la height life y la low life emigremos por unos instantes a una sociedad si no pura cuando menos más refinada respiremos perfumes quizá no más saludables pero si más delicados y ha dicho que el pincel del señor G como el de Eugene Lamy era magníficamente apto para representar las pompas del dandismo y la elegancia de la celebración las actitudes del rico le son familiares con un ligero trazo de la pluma con una certeza infalible sabe representar esa seguridad de la mirada el gesto y la postura que en los privilegiados resulta de la monotonía de la felicidad en esta serie particular de dibujos se reproducen de mil maneras eventos deportivos carreras cacerías paseos por el bosque ladies orgullosas mises delicadas que llan con manos seguras corceles de una pureza de líneas admirable coquetos brillantes caprichosos ellos mismos como mujeres porque el señor G no solo conoce el caballo en general sino que también se empeña con éxito en expresar la belleza individual de cada caballo en ocasiones vemos sapeaderos y por así decir campamentos con numerosos carruajes desde los que de pie sobre sus cojines sobre los asientos sobre la imperial jóvenes esbeltos y mujeres emperifolladas con los vestidos excéntricos que autoriza la estación así se engana ceremonia del tour que pasa a lo lejos en ocasiones un jinete galopa gracilmente junto a una calesa descubierta y su caballo que parece hacer reverencias a su manera da la impresión de saludar un coche lleva el trote largo por una alameda cebrada de luz y sombra veldades tumbadas como una barca indolentes que escuchan vagamente las galanterías que llegan a sus oídos y se abandonan con pereza a la brisa del paseo las pieles o la muselina les llegan al mentón y desbordan como una ola por sobre la portezuela los criados están rígidos y perpendiculares todos parecidos entre sí son la efigie monótona y sin relieve de la servidumbre puntual disciplinara su característica es no teres ninguna al fondo el bosque reverdece o se sonrosa se llena de polvo o ensombrece según la hora de la estación los refugios se llenan de brumas otoñales sombras azules rayos amarillos refulgencias rosadas o finos relámpagos que llenden la oscuridad como golpes de sable si las innumerables acuarelas sobre la guerra de oriente nos hubieran enseñado la supremacía del señor G como paisajista sin duda bastaría con algunas de estas pero aquí no se trata de los terrenos desgarrados de Crimea ni de las orillas teatrales del bósforo reencontramos los paisajes íntimos y familiares que componen el decorado circular de una gran ciudad y en los que la luz produce efectos que un artista verdaderamente romántico no puede desdeñar otro mérito que no es inútil observar aquí es el conocimiento notable del arnés y la carrocería el señor G dibuja y pinta un coche y todas las especies de coches con el mismo cuidado y la misma desenvoltura que un consumado pintor de marinas pinta los distintos tipos de barcos toda carrocería suya es perfectamente ortodoxa cada parte está en su sitio y no hay nada que retocar en cualquier posición en que se lo disponga a cualquier velocidad a que se lo impulse un coche como un buque cobra en movimiento una gracia misteriosa y compleja que es muy difícil de taquigrafiar el placer que obtiene de ella el ojo del artista se desprende al parecer de las figuras geométricas que un objeto de por sí complejo navío o carroza engendra sucesiva y rápidamente en el espacio podemos apostar con total confianza que en pocos años los dibujos del señor G se convertirán en archivos preciosos de la vida civilizada los curiosos buscarán sus obras tanto como las de de Bucor los Moró los Sainabin los Carvernet los Lamy los Deberia los Gavarni y la de todos los artistas exquisitos que pese a haber pintado solo lo familiar y lo bonito a su manera no dejan de ser historiadores serios muchos incluso han sacrificado demasiado a lo bonito y a veces introducido en sus composiciones un estilo clásico ajeno al tema muchos han redondeado voluntariamente ángulos limado las asperezas de la vida atenuado resplandores fulgurantes menos hábil que ellos el señor G se reserva para sí un oficio inteligente voluntariamente se ha hecho cargo de una función que otros artistas desdeñan y que pertenecía sobre todo al hombre de mundo ha buscado por doquier la belleza pasajera fugaz de la vida presente el carácter de aquello que el lector nos permitió llamar la modernidad a menudo extraño violento excesivo pero siempre poético ha sabido concentrar en sus dibujos el sabor amargo o embriagador del vino de la vida la obra y la vida de Eugène de la Croix al redactor de la opinión nacional estimado señor una vez más una vez suprema quisiera rendir homenaje al genio de Eugène de la Croix y le ruego tenga bien aceptar en su periódico estas páginas en las que trataré de resumir con la mayor brevedad posible la historia del talento del pintor la razón de su superioridad que a mi entender aún no ha sido lo bastante reconocida y por último algunas anécdotas y observaciones sobre su vida y su carácter tuve la fortuna de tratar al ilustre difunto desde muy joven a partir de 1845 si mal no recuerdo y a lo largo de esa relación en la que mi respeto y su indulgencia no excluían la confianza y la familiaridad recíprocas fui descubriendo las nociones más exactas no sólo sobre su método sino también sobre las cualidades más íntimas de su gran alma usted no espera señor que haga aquí un análisis detallado de las obras de Delacroix a men de que cada uno de nosotros ya lo ha hecho en la medida de sus fuerzas y conforme al gran pintor enseñaba al público los trabajos sucesivos de su pensamiento la lista es tan larga que si dedicara sólo unas líneas a cada una de sus obras principales el análisis ocuparía casi un volumen bastenos esbozar un vivo resumen sus pintores monumentales se exhiben en el Salón du Roy de la Cámara de Diputados en la Biblioteca de la Cámara de Diputados en la Biblioteca del Palacio de Luxemburgo en la Galería del Apolo del Louvre y en el Salón del PECS del Ayuntamiento de París esas decoraciones comprenden gran cantidad de temas alegóricos religiosos e históricos todos pertenecientes al ámbito más noble de la inteligencia en cuanto a sus cuadros llamados de caballete bocetos grisallas acuarelas etc. alcanzan la cifra aproximada de 236 los grandes temas que fueron expuestos en diversos salones son 77 tomo estas notas del catálogo que el señor Theophil Silvestre incluyó al final de su excelente entrada sobre Delacroix en su libro Historia de los pintores vivos yo mismo más de una vez he intentado compilar ese enorme catálogo pero la increíble fecundidad del pintor acabó con mi paciencia y sin presentar batalla renuncia a ello si el señor Theophil Silvestre se ha equivocado solo puede haberlo hecho calculando por lo bajo creo señor que en este caso lo importante es buscar simplemente el atributo más característico del genio de Delacroix y tratar de definirlo buscar en qué difiere de sus más ilustres predecesores mientras los iguala mostrar hasta dónde lo permite la escritura el arte mágico por el que pudo traducir la palabra a imágenes plásticas más vivas e inmediatas que las de cualquier otro creador de la misma profesión en definitiva que en singularidad atribuyó la providencia a Eugène Delacroix en el desarrollo histórico de la pintura 1. ¿Qué es Delacroix? La primera pregunta que debemos hacernos es qué papel desempeñó y qué deber cumplió en este mundo seré breve y aspiro a obtener conclusiones inmediatas Flandes tiene a Rubens Italia tiene a Rafael y Veronese Francia tiene a Lebrun David y Delacroix puede que esta concatenación de nombres que representan atributos y métodos muy diferentes en un primer momento sorprenda a un espíritu superficial pero un ojo más agudo se percatará al punto de que todos están unidos por un parentesco una especie de fraternidad o primazgo que proviene del amor que profesan por lo grande lo nacional lo inmenso y lo universal un amor que siempre se ha expresado en la pintura llamada decorativa o en las grandes telas muchos otros sin duda han creado grandes telas pero los que acabo de nombrar las crearon de la manera más idónea para dejar una huella eterna en la memoria humana ¿Quiere ser más grande de aquellos grandes hombres? Cada cual podrá decidirlo a su gusto según si por temperamento prefiere la abundancia prolífica radiante y casi jovial de Rubens la dulce majestad y el orden eurítmico de Rafael el color paradisíaco y como posmeridiano de Veronés la severidad austera y tensa de David o la facundia dramática y cuasi literaria de Lebram no se puede reemplazar a ninguno aunque todos querían alcanzar metas similares emplearon medios diferentes propios de su personalidad de la crua el más reciente expresó con fervor y vemencia admirables lo que por fuerza los demás habían transcrito solo de manera incompleta quizá en detrimento de otras cosas como por cierto hicieran aquellos puede ser pero no es la pregunta que nos ocupa muchos han porfiado sobre las consecuencias fatales de un genio esencialmente personal y es muy posible que a fin de cuentas las expresiones más bellas del genio en cualquier otro lugar que en el puro cielo es decir sobre la faz de esta pobre tierra donde la perfección misma es imperfecta solo puedan obtenerse al precio de un sacrificio inevitable pero en fin señor me dirá sin duda que es ese no sé qué misterioso que de la crua para gloria de nuestro siglo ha expresado mejor que ninguno es lo invisible lo impalpable el ensueño los nervios el alma y lo hizo señor observe bien sin más medios que el contorno y el color lo hizo mejor que nadie lo hizo con perfección de pintor consumado rigor de literario sutil elocuencia de músico apasionado por lo demás uno de los diagnósticos del estado espiritual de nuestro siglo es que las artes aspiran sino a reemplazarse unas a otras al menos a prestarse reciprocamente en nuevas fuerzas de todos los pintores de la crua es el más sugestivo aquel cuyas obras incluso si se eligen las secundarias inferiores más dan que pensar y más atraen a la memoria sentimientos y pensamientos poéticos conocidos pero que se creían enterrados para siempre en la noche del pasado la obra de la crua me parece a veces una especie de regla mnemotécnica de la grandeza y la pasión innata del hombre universal ese mérito particular y completamente nuevo del señor de la crua que le permitió explorar con el simple contorno el gesto del hombre por violento que fuese y con el color lo que podría llamarse la atmósfera del drama humano o el estado de ánimo del creador ese mérito de lo más original siempre congregó a su alrededor las simpatías de los poetas y si de una pura manifestación material se puede deducir una constatación filosófica lo invito a notar señor que entre la multitud que acudió a rendirle los más altos honores había muchos más literatos que pintores la cruda verdad es que estos últimos nunca lo comprendieron del todo 2 y eso que tiene de sorprenderte al fin y al cabo no sabemos que en la época de los Miguel Ángel los Rafael los Leonardo da Vinci digamos incluso los Reynolds pasó hace tiempo y que por regla general el nivel intelectual de los artistas plásticos ha bajado notablemente sin duda sería injusto buscar entre los artistas actuales filósofos poetas y eruditos aunque sería legítimo exigir que se interesaran un poco más que ahora en la religión la poesía y la ciencia al salir de sus estudios que saben que aman que expresan desde luego Eugène de la Croix era al mismo tiempo un pintor enamorado de su oficio y un hombre muy culto al revés de los artistas modernos que en su mayoría apenas son ilustres o oscuros pintores de brocha gorda tristes especialistas ya viejos o jóvenes puros obreros que saben fabricar unos figuras académicas otros frutas otros ganado Eugène de la Croix amaba todo sabía pintar todo y probaba con todos los géneros del talento era el espíritu más abierto a todas las nociones y todas las impresiones el más ecléctico e imparcial de los hedonistas gran lector huelga decirlo la lectura de poetas le dejaba imágenes grandiosas cuadros acabados por así decirlo por diferente que puesta de su maestro Gerin en el método y el color heredó de la gran escuela republicana imperial el amor a los poetas y un endiablado espíritu de rivalidad con la palabra escrita David, Gerin y Giraudet se enardecían al entrar en contacto con Homero con Virgilio con Racine o con Ossian de la Croix fue un conmovedor intérprete de Shakespeare de Dante de Byron y de Ariosto parecido importante y ligera diferencia pero adentrémonos un poco más le ruego en lo que podría llamarse las lecciones del maestro lecciones que en mi caso resultan no sólo de la contemplación sucesiva de todas sus obras y simultánea de algunas de ellas como usted pudo apreciarlas en la exposición universal de 1855 sino también de las muchas conversaciones que tuve con él 3 de la cual estaba perdidamente enamorado de la pasión y fríamente resuelto a buscar métodos que expresaran la pasión de la manera más visible en ese carácter doble encontramos dicho sea de paso las dos marcas de los genios más sólidos genios radicales que rara vez están hechos para complacer a las almas timoratas fáciles de satisfacer y que se nutren de obras flojas blandas imperfectas una pasión inmensa revestida de una voluntad formidable así era el hombre por ello decía sin cesar dado que me a entender la impresión transmitida por la naturaleza al artista es lo más importante que se debe traducir no es necesario que este se arme de antemano con los medios más rápidos de traducción es evidente que a sus ojos la imaginación era el más precioso de los dones la más importante de las facultades aunque era una facultad impotente y estéril si no empleaba a su servicio una habilidad rápida que respondiera a los caprichos impacientes de la gran facultad despótica no precisaba por cierto avivar el fuego de su imaginación que siempre era incandescente pero no le alcanzaban las horas del día para estudiar los medios de expresión a esa preocupación incesante deben atribuirse sus constantes investigaciones sobre el color sobre la cualidad de los colores su curiosidad en cuestiones de química y sus conversaciones con fabricantes de pigmentos en eso se emparienta con Leonardo da Vinci a quien acosaba en las mismas obsesiones nunca se confudirá Huyen de la Croix pese a su admiración por los fenómenos ardientes de la vida con la turba de artistas y literatos vulgares cuya inteligencia míope se refugia tras la palabra vaga y oscura de realismo la primera vez que lo vi en 1845 creo como pasan los años veloces y voraces hablamos mucho de lugares comunes es decir de las cuestiones más vastas y no obstante más simples por ejemplo de la naturaleza ahora señor permítame citarme a mí mismo pues una paráfrasis no equivaldría a las palabras que escribí entonces casi al dictado del maestro la naturaleza no es más que un diccionario repetía con frecuencia para comprender en toda su amplitud lo que significa esa frase hay que imaginar los usos numerosos y habituales del diccionario se busca en él el sentido de las palabras la formación de las palabras la etimología de las palabras en definitiva se extraen de él todos los elementos que componen una frase o un relato pero nadie ha considerado un diccionario como una composición en el sentido poético del término los pintores que obedecen a la imaginación buscan en sus diccionarios los elementos que se adecúan a sus concepciones más aún al retocarlos con cierto arte les dan una fisionomía totalmente nueva quienes no tienen imaginación copian el diccionario de ello resulta un vicio enorme el vicio de la banalidad que sobre todo es propio de los pintores a los que su especialidad acerca a la naturaleza inanimada por ejemplo los paisajistas que suelen considerar un triunfo no mostrar su personalidad a fuerza de contemplar y de copiar olvidan sentir y pensar para ese gran pintor todos los elementos del arte de los que uno cree principal este y otro aquel no eran no son quiero decir más que los humildes servidores de una facultad única y superior se precisa una ejecución muy nítida para traducir nítidamente la visión que sea muy rápida sirve para que nada se pierda de la impresión extraordinaria que acompaña la concepción que el artista preste atención incluso a la pulcritud material de las herramientas se concibe sin esfuerzo pues deben tomarse todas las precauciones necesarias para volver ágil y decisiva la ejecución dicho sea de paso nunca había una paleta preparada tan minuciosa y delicadamente como la de Delacroix parecía un ramo de flores hábilmente combinadas de acuerdo con tal método que es en esencia lógico todos los personajes la ubicación relativa de cada uno el paisaje o el interior que les proporciona un fondo o un horizonte sus ropas todo ha de iluminar la idea general y llevar su color original su librea por así decirlo así como un sueño se sitúa en una atmósfera coloreada propia así también una concepción al componerse necesita moverse en un medio coloreado particular evidentemente se atribuye un tono particular a una parte cualquiera del cuadro que se vuelve clave y rige las demás todo el mundo sabe que el amarillo el naranja el rojo inspiran y representan ideas de alegría de riqueza de gloria y de amor pero hay miles de atmósferas rojas o amarillas y lógicamente la atmósfera dominante afectará los demás colores de manera proporcional es evidente que el arte del colorista linda por ciertos costados con la música y las matemáticas sin embargo sus operaciones más delicadas se realizan mediante un sentimiento al que un largo ejercicio ha dado una seguridad inaudita se ve que esta gran ley de la armonía general condena muchas imprecisiones y muchas crudezas incluso en los pintores más ilustres algunos cuadros de Rubens hacen pensar no sólo en fuegos artificiales de color sino hasta en muchos fuegos artificiales que estallan en un mismo sitio cuanto más grande es un cuadro ni que decirlo más amplia debe ser la pincelada pero es bueno que las pinceladas no se fundan materialmente se funden de manera natural a la distancia estipulada por la ley de afinidad que las ha asociado el color consigue así más energía y frescura un buen cuadro fiel e igual a la visión que lo engendró debe ser producido como un mundo así como la creación que vemos es el resultado de varias creaciones donde las subsiguientes siempre completan a las anteriores así también un cuadro guiado con armonía consiste en una serie de cuadros superpuestos cada capa otorga más realidad a la visión y le acerca un grado a la perfección al revés recuerda haber visto en los estudios de Paul de la Croix y de Horace Bernet cuadros enormes no bocetados sino comenzados es decir terminados completamente en algunas partes mientras que otras solo se indicaban por un contorno negro o blanco podría compararse este tipo de obra con un puro trabajo manual que debe cubrir cierta cantidad de espacio en un tiempo determinado o con una larga ruta con un gran número de etapas cuando se ha completado una etapa no hay que volver a hacerla y cuando se ha recorrido la ruta entera el artista se libra del cuadro el temperamento variable de los artistas es evidente modifica en mayor o menor medida todos estos preceptos no obstante estoy convencido de que allí reside el método más certero de las imaginaciones ricas en consecuencia quienes se apartan demasiado de aquel demuestran dar una importancia normal injusta a un elemento secundario del arte no me preocupa que se diga que hay algo absurdo en suponer que muchos individuos pueden adoptar el mismo método pues es evidente que las retóricas y las prosodias no son directrices tiránicas inventadas arbitrariamente sino colecciones de reglas que exigen la organización misma del ser espiritual nunca las prosodias y las retóricas han impedido que la originalidad se produzca abiertamente es muchísimo más cierto lo contrario que han ayudado al nacimiento de la originalidad para no abundar me he obligado a omitir muchos corolarios de la fórmula principal que contiene por así decirlo el recetario entero de la verdadera estética y que puede expresarse de la siguiente manera todo el universo visible no es más que un depósito de imágenes y de signos a los que la imaginación dan un espacio y un valor relativos es una especie de pasto que la imaginación deberá digerir y transformar todas las facultades del alma humana deben subordinarse a la imaginación que se apropie de todas ellas al mismo tiempo así como conocer bien el diccionario no implica innecesariamente conocer el arte de la composición y como el arte de la composición no implica la imaginación universal así un buen pintor puede no ser un gran pintor pero un gran pintor es por fuerza un buen pintor porque la imaginación universal contiene la comprensión de todos los medios y el deseo de adquirirlos es evidente que de acuerdo con las nociones que mal que bien acabo de lucidar quedarían tantas cosas por decir en especial sobre las concordancias de las distintas artes y las semejanzas de sus métodos la inmensa clase de los artistas es decir los hombres dedicados a la expresión de lo bello puede dividirse en dos campos bien distintos el que se llama a sí mismo realista una palabra ambigua y cuyo sentido no está bien definido y al que llamaremos para caracterizar mejor su desatino o positivista que dice quiero representar las cosas tal cual son o tal cual lo serían suponiendo que yo no existiera el universo sin el hombre y el otro el imaginativo dice quiero iluminar las cosas con mi espíritu y proyectar sus reflejos sobre otros espíritus aunque estos dos métodos completamente opuestos puedan enaltecer o empequeñecer todos los demás desde la escena religiosa hasta el paisaje más modesto por lo general el hombre de imaginación tuvo que concentrarse en la pintura religiosa y la fantasía mientras que la pintura llamada de género y el paisajismo debió de ofrecer vastos recursos a los espíritus perezosos y difícilmente excitables la imaginación de Delacroix nunca teme escalar las arduas cimas de la religión el cielo le pertenece como el infierno como la guerra como el olimpo como la voluptuosidad y aquí en efecto la figura del pintor poeta es uno de los elegidos y la amplitud de su espíritu comprende en su ámbito la religión su imaginación ardiente como las capillas ardientes brilla con todas las llamas y con todas las púrpuras todo cuanto hay de dolor en la pasión le apasiona todo cuanto hay de esplendor en la iglesia lo ilumina en sus telas inspiradas derrama por turnos sangre luz y tinieblas creo que agregaría con gusto como suplemento su fasto natural a la majestad del evangelio vio una pequeña anunciación de Delacroix en la que el ángel que visita María no estaba solo sino acompañado ceremonialmente por otros dos ángeles y el efecto de esa corte celestial era poderoso y encantador uno de sus cuadros de juventud Cristo en el huerto de los olivos Señor aparta de mí este cáliz rebosa de ternura femenina y unción poética el dolor y la pompa que estallan con tal fuerza en la religión resonan siempre en su espíritu más recientemente a propósito de la capilla de Saint Saint en Saint-Suppit Heliodoro expulsado del templo y la lucha de Jacob con el ángel su último gran trabajo que ha sido criticado tan neciamente afirme nunca ni siquiera en la justicia de Trajano o en la entrada de los cruzados en Constantinopla ha desplegado de la crua un colorido tan espléndida y hábilmente natural nunca un dibujo tan voluntariamente épico sé de sobra que ciertas personas, sin duda albañiles, quizá arquitectos, han pronunciado la palabra decadencia en relación con esa obra recordemos aquí que los grandes maestros Hugo o de la Croix se adelantan varios años a sus tímidos admiradores, en lo relativo al genio, el público es un reloj que atrasa ¿quién de los clarividentes no comprende que el primer cuadro del maestro contenía el germen, el resto? pero que aquel perfecciones sin cesar sus dones naturales que los aguce con esmero, que consiga efectos nuevos, que fuerce su propia naturaleza a ultrancia a ultranza es inevitable, fatal y loable justamente la principal marca del genio de de la Croix es no conocer la decadencia, solo muestra el progreso, sus primeras cualidades fueron tan ricas y vehementes y afectaron con tal vigor a los espíritus, incluso a los más vulgares que el progreso diario les resulta imperceptible, solo quienes razonan lo ven con claridad hablaba hace un momento de las afirmaciones de algunos albañiles quisiera caracterizar con ese término a la clase de espíritus groseros y materiales su número es infinitamente grande que solo aprecia los objetos por su contorno o peor aún, por sus tres dimensiones ancho, largo y fondo exactamente como los salvajes y los campesinos a menudo oía personas de ese género establecer una jerarquía de cualidades que me resultaba completamente ininteligible afirmar por ejemplo que la facultad que permite a tal crear un contorno exacto o a cual un contorno de una belleza sobrenatural es superior a la facultad que sabe combinar colores de manera seductora según esa gente el color no sueña no piensa, no habla al parecer cuando contemplo las obras de uno de esos hombres especialmente llamados coloristas me entrego un placer que no es de naturaleza noble de buen grado me llamaría materialista reservándose el epíteto aristocrático de espiritualistas estos espíritus superficiales no piensan que las dos facultades nunca pueden separarse del todo y que ambas resultan de un germen primitivo cuidadosamente cultivado la naturaleza exterior solo ofrece al artista una oportunidad que renace sin cesar de que cultive ese germen solo es un cúmulo incoherente de materiales que el artista es invitado a asociar y poner en orden un incitamentum una cicata de las facultades latentes para ser exactos en la naturaleza no hay línea ni color el hombre ha inventado la línea y el color son dos abstracciones cuya nobleza proviene de un mismo origen un dibujante nato lo imagino niño observa la naturaleza inmóvil o movediza ciertas sinuosidades de las que extrae cierta voluptuosidad y se divierte fijando mediante líneas sobre el papel exagerando o disminuyendo a voluntad sus inflexiones así aprende a crear en el dibujo la forma la elegancia el carácter postulemos ahora un niño destinado a perfeccionar el elemento del arte llamado color del choque del acuerdo feliz de dos tonos y del placer que eso le inspira obtendrá la ciencia infinita de la combinación de tonos la naturaleza ha sido en ambos casos pura excitación la línea y el color hacen pensar y soñar a los dos uno y otro obtienen placeres de naturaleza diferente pero perfectamente análogos y totalmente independientes del tema del cuadro un cuadro de Delacroix ubicado demasiado lejos como para juzgarse el encanto del contorno o la cualidad más o menos dramática del tema a usted lo llena de una voluptuosidad sobrenatural le parece que una atmósfera mágica ha venido hasta usted y lo ha envuelto sombría aunque deliciosa luminosa pero tranquila esta impresión que se instala para siempre en su memoria es señal del auténtico del perfecto colorista y el análisis del tema cuando usted se acerque no quitará ni añadirá nada a ese placer primitivo cuya fuente se encuentra en otra parte lejos de todo pensamiento concreto puede invertir el ejemplo una figura bien dibujada a usted lo llena de un placer que es por completo ajeno al tema voluptuosa o terrible esa figura no debe su atractivo sino al arabesco que recortan el espacio si están hábilmente dibujados los miembros de un mártir desollado el cuerpo de una ninfa en éxtasis comportan un género de placer en el que el tema no influye en absoluto si para usted no es así me veré obligado a considerarlo un verdugo o un libertino pero en fin de que sirven repetir una y otra vez estas verdades inútiles puede que sus lectores señor aprecien mucho menos tanta retórica que los detalles que estoy impaciente por darles sobre la persona y las costumbres de nuestro añorado gran pintor 4 es sobre todo en los escritos de Delacroix donde aparece la dualidad de naturaleza a la que me refería antes como usted sabe señor muchos se han asombrado de las sabias opiniones escritas y la moderación del estilo del pintor unos con pesar otros con aprobación las variaciones de lo bello los estudios sobre Pussy Proudhon Charlet y otros textos publicados a veces en Le Artiste cuyo propietario era entonces el señor Ricord a veces en la Rebudex Vos Mons no hacen sino confirmar la naturaleza doble de los grandes artistas que los mueve como críticos a elogiar y analizar con mayor placer las cualidades de las que tienen más necesidad como creadores y que son la antítesis de las que poseen sobradamente en realidad habría sorprendido a Jean Delacroix elogiase o preconizara lo que más admiramos en él la violencia la inmediatez del gesto la turbulencia de la composición la magia del color ¿por qué buscar lo que se tiene en una cantidad casi excesiva y cómo no alabar lo que nos parece más raro y difícil de adquirir? se comprobará el mismo fenómeno señor cada vez que los creadores de genios sean pintores o literatos empleen sus facultades en la crítica en la época de la gran lucha entre las dos escuelas la clásica y la romántica los espíritus simples se sorprendían de oír a Huyen de la crua alabar sin cesar a Racine la fontaine y voló conozco un poeta de carácter tormentoso y vibrante que se extasía ante un verso simétrico y armónico de Mark Herbe por otra parte por sabios sensatos y claros en su expresión intenciones que nos parezcan los fragmentos literarios del gran pintor sería absurdo creer que fueron escritos con la soltura y la certeza de su pincel así como estaba seguro de saber escribir lo que pensaba sobre un lienzo le preocupaba no poder pintar sus pensamientos en el papel la pluma decía menudo no es mi herramienta siento que pienso con justeza pero me espanta la exigencia de orden que estoy obligado a respetar me creería que la necesidad de escribir una página me provoca una migraña esa incomodidad resultado de la falta de costumbre explica quizá ciertas locuciones algo gastadas algo tópicas incluso estilo imperio que a menudo se le escapan a esta pluma naturalmente distinguida la seña más visible del estilo de la crua es la concisión y una especie de intensidad nada ostentosa resultado habitual de concentrar las fuerzas del espíritu en un punto dice el moralista de ultramar Emerson que pese a pasar por el jefe de la fastidiosa escuela bostoniana tiene algo de séneca apropiado para incitar a la meditación héroe es quien está imperturbablemente centrado la máxima que el jefe del trascendentalismo norteamericano aplica a la conducta de la vida y al ámbito de los negocios igualmente puede aplicarse al ámbito de la poesía y del arte bien podríamos decir el aereo literario es decir el auténtico escritor es quien está imperturbablemente centrado no le sorprenderá señor que de la crua tuviera en muy alta estima los escritores concisos y centrados cuya prosa poco adornada parece imitar los movimientos rápidos del pensamiento y cuyas frases se asemejan a gestos Montesquieu por ejemplo le daré un curioso ejemplo de esta fecundad brevedad poética en estos días habrá usted leído en la pres como yo un estudio muy curioso y muy bello del señor Paul de San Víctor sobre la bóveda de la galería de Apolo las diversas concepciones del diluvio el modo en que deben interpretarse las leyendas relativas a él el sentido moral de los episodios y las acciones que componen el conjunto de ese cuadro maravilloso nada está ausente y el cuadro mismo se describe con el estilo encantador tan vivaz como colorido del que el autor nos ha dado tantos ejemplos sin embargo el conjunto solo dejará en la memoria un espectro difuso algo así como la vaguísima luz de una amplificación compare ese enorme texto con las pocas líneas siguientes a mi entender mucho más enérgicas y más aptas para pintar un cuadro suponiendo incluso que el cuadro que describen no existiera transcribo simplemente el programa que repartió el señor de la crua a sus amigos al invitarlos a ver la obra en cuestión Apolo vencedor de la serpiente pitón el dios montado en su carro ha arrojado parte de sus saetas su hermana Diana volando a la zaga le ofrece su carca ya ensartado por las flechas del dios del calor y la vida el monstruo sangrante se retuerce exhalando con un hálito llameante cuanto le queda de vida y de impotente ira las aguas del diluvio comienzan a retirarse y posan en las cimas de las montañas o arrastran consigo los cadáveres de hombres y animales los dioses se han indignado de ver la tierra abandonada muestros deformes criaturas impuras del limo se han armado como Apolo Minerva Mercurio se lanzan a exterminarlos a la espera de que la sabiduría eterna repueble la soledad del universo Hércules los aplasta con su masa Vulcano el dios del fuego ahuyenta la noche y los vapores impuros mientras con su aliento Bóreas y Céfiro secan las aguas y disipan las nubes que quedan las ninfas de los ríos han reencontrado sus lechos de juncos y sus urnas aún sucias de fango y desperdicios apartadas las divinidades más tímidas contemplan el combate de los dioses y los elementos entre tanto de lo alto de los cielos desciende la victoria para coronar Apolo vencedor Eiris la mensajera de los dioses despliega al viento su manto símbolo del triunfo de la luz sobre las tinieblas y la revuelta de las aguas sé que el lector se verá obligado a adivinar mucho a colaborar por así decirlo con el redactor de la nota pero realmente cree usted señor que mi admiración por el pintor me convierte en este caso en un alucinado y que me equivoco de plano cuando presumo descubrir en esas líneas la huella de los hábitos aristocráticos adquiridos en buenas lecturas y de la rectitud del pensamiento que ha permitido a hombres de mundo militares aventureros o incluso simples cortesanos escribir a veces algo en tuntún libros bellísimos que nosotros practicantes del oficio nos vemos obligados a admirar 5 Eugène de la Croix era una curiosa mezcla de escepticismo de amabilidad de dandismo de voluntad ardiente de astucia de despotismo y de la bondad especial y la ternuda moderada que siempre acompañan al genio su padre pertenecía a aquella raza de hombres fuertes cuyos últimos miembros conocimos en la infancia unos perdientes apóstoles de Jean Jacques otros discípulos resueltos de voluntad que colaboraron con igual tenacidad en la revolución francesa y cuyos sobrevivientes jacobinos o franciscanos se adhirieron con perfecta buena fe es importante señalarlo a las intenciones de Bonaparte Eugène de la Croix siempre conservó las huellas de su origen revolucionario se puede decir de él como de Stendhal que le aterraba pasar por ingenuo escéptico y aristócrata sólo conocía la pasión y lo sobrenatural por su trato forzado con el ensueño como diaba a las multitudes rara vez las consideraba otra cosa que iconoclastas y los actos de violencia cometidos en 1848 contra algunas de sus obras no hicieron nada por convertirlo al sentimentalismo político de nuestra época había incluso algo en él como el estilo los modales y la opinión de Víctor Jacquermont sé que la comparación es un poco injuriosa no quiero que se la entienda sino con suma moderación Jacquermont tiene algo del bello espíritu burgués rebelde y una ironía capaz de engañar tanto a los ministros de Bramma como a los de Jesucristo de la Croix precavido por el gusto inherente al genio nunca hubiera podido caer en esas bajezas mi comparación solo se refiere al espíritu de prudencia y la sobriedad que marcan ambos asimismo las señas hereditarias que dejó el siglo XVIII en su naturaleza parecían tomadas de una clase tan alejada de utop pistas como de furibundos la clase de escépticos políticos vencedores y sobrevivientes que por regla general deriva más de Voltaire que de Jean Jacques también a primera vista Eugène de la Croix parece simplemente como un hombre iluminado en el sentido honorable de la palabra como un perfecto gentleman sin prejuicios y sin pasiones solo mediante el trato asiduo podía levantarse el barniz y adivinar las partes abstrusas de su alma un hombre con quien podría comparársele más legítimamente por su estampa y sus modales sería el señor Merimet compartían la misma frialdad patente ligeramente afectada el mismo manto de hielo que recubría una sensibilidad púdica y una pasión ardiente por el bien y por lo bello compartían bajo la misma hipocresía de egoísmo la abnegación por los amigos secretos y por las ideas predilectas había en un gen de la Croix mucho de salvaje esa era la parte más preciosa de su alma la parte consagrada por entero a la pintura de sus visiones y el culto de su arte había en el mucho de hombre de mundo esta parte corría un velo sobre la primera y la eximía de culpas una de las grandes preocupaciones de su vida creo fue disimular sus arranques de cólera y no darse aires de hombre de talento su espíritu dominante espíritu muy legítimo y por otra parte fatal había desaparecido casi por completo bajo mil delicadezas como si dijéramos el cráter de un volcán artísticamente ocultado por ramos de flores otro parecido con Stendhal era su propensión a las recetas simples a las máximas breves para la buena conducta de la vida como toda persona que se aferra tanto más a un método cuanto más se le opone su temperamento ardiente y sensible de la crua amaba elaborar los pequeños catecismos de moral práctica que los fantoches y los gandules atribuían con desdén al señor de la palis pero que el genio no desprecia porque se emparenta con la simplicidad máximas sanas fuertes simples y duras que sirven de coraza y de escudo al hombre al que la fatalidad de su genio sumen una batalla perpetua hace falta decirle que el mismo espíritu de sabiduría firme y despectiva inspiraba las opiniones políticas de la crua creía que nada cambia aunque todo parece cambiar y que en la historia de los pueblos las épocas de crisis restablecen invariablemente fenómenos análogos en suma en este tipo de cosas su pensamiento se acercaba mucho sobre todo por el lado de la resignación fría y desoladora al pensamiento de un historiador al que tengo por un caso particular y al que usted mismo señor tan versado en sus tesis y consciente de su talento aun si éste le contradice al que usted mismo se ha visto obligado sin duda más de una vez a admirar me refiero al señor Ferrari el erudito y sutil autor de la historia de la razón de estado asimismo si un conversador se abandonaba delante de la crua a los arrebatos pueriles de la utopía pronto experimentaba el efecto de su risa amarga impregnada de una piedad sarcástica y si por imprudencia alguien soltaba en su presencia la gran quimera de los tiempos modernos el globo monstruoso de la perfectibilidad y el progreso enseguida él preguntaba pues donde están sus fidias donde están sus Rafael créame que esta firme sensatez no invalidaba ninguna de las gracias del señor de la crua la elocuencia incrédula y el rechazo de la ingenuidad sazonaba como una sal bayroniana su conversación harto poética y colorida extraía también de sí mismo mucho más de lo que tomaba de su largo trato con el mundo es decir de su genio y de la conciencia de su genio una confianza una desenvoltura de modales maravillosa con una amabilidad que admitía como un prisma todos los matices desde la sencillez más cordial hasta el descaro más irreprochable pronunciaba la frase mi querido señor de veinte maneras distintas que para el oído aguzado representaban una curiosa gama de sentimientos y he de decirlo pues se me antoja otro motivo de elogio de la crua pese a haber sido un hombre de genio o porque era un hombre de genio completo poseía bastante de dandy él mismo admitía que en su juventud se había entregado con placer a las vanidades materiales del dandismo y contaba entre risas pero no sin cierta vanagloria que con la colaboración de su amigo bonnington se había empeñado en introducir entre la juventud elegante el gusto por los diseños ingleses en el calzado y la vestimenta este detalle presumo no le parecerá a usted inútil pues no es este recuerdo superfluo si se quiere pintar la naturaleza de ciertos hombres he dicho que era sobre todo la parte natural del alma de Delacroix pese al velo atenuante de una cultura refinada lo que impresionaba al observador atento todo en él era energía pero energía que venía de los nervios y la voluntad y es que físicamente era endeble y delicado el tigre atento a su presa tiene menos brillo en los ojos y espasmos de impaciencia en los músculos de los que dejaba ver nuestro gran pintor cuando su alma se lanzaba sobre una idea o quería apoderarse de una visión hasta el carácter físico de su fisionomía su test de peruano o malayo sus ojos negros y grandes aunque contraídos por el pestaño de la atención y que parecían degustar la luz su polo abundante y lustroso su frente ancha sus labios apretados a los que la tensión perpetua de la voluntad confería una expresión cruel en definitiva toda su persona sugería un origen exótico más de una vez al mirarlo me descubrí pensando en los antiguos soberanos de México en aquel Moctezuma cuya mano hábil para los sacrificios podía inmolar en un solo día tres mil criaturas humanas sobre el altar piramidal del sol o bien en uno de esos príncipes hindúes que en pleno esplendor de las fiestas más gloriosas conservan en el fondo de sus ojos una especie de avidez insatisfecha y una nostalgia inexplicable algo así como el recuerdo y la añoranza de lo desconocido observe por favor que el color general de los cuadros de Delacroix comparte el color de los paisajes interiores orientales y que produce una impresión análoga a lo que se siente ante paisajes intertropicales donde una inmensa luz difusa produce en el ojo sensible pese a la intensidad de los tonos particulares un efecto general cuasi crepuscular la moralidad de sus cuadros si aún se permite hablar de moral en pintura reviste también un visible carácter molokita todo en su obra es desolación masacres incendios todo ofrece testimonio de la eterna e incorregible barbarie del hombre las ciudades en llamas y humeantes las víctimas degolladas las mujeres violadas los niños tumbados bajo las patas de caballos o el puñal de madres delirantes toda esta obra digo se parece a un himno terrible compuesto en honor de la fatalidad y el irremediable dolor a veces pudo pues no echaba en falta la ternura expresar con su pincel sentimientos tiernos y voluptuosos pero allí también la incurable amargura se prodigaba en grandes dosis y la despreocupación y la dicha compañeras usuales de la voluptuosidad ingenua estaban ausentes una sola vez creo intentó capturar lo gracioso y lo bufonesco y como si hubiese adivinado que eso estaba más allá o por debajo de su naturaleza nunca lo repitió 6 conozca mucha gente que tiene derecho a decir odi profanum vulgus odio al vulgo ignorante pero quien puede añadir victoriosamente et arceo y de él me alejo el apretón de manos demasiado frecuente envilece el carácter si ha habido un hombre que tuvo una torre de marfil bien protegida por barrotes y cerraduras ese fue Eugène de la Croix quien ha amado más su torre de marfil es decir lo secreto de haber sido por él creo la hubiera armado de cañones y transportado a un bosque o a la cima de un peñasco quien ha amado más la home santuario y guarida como otros acogen a lo secreto en pos del libertinaje él lo hace en pos de la inspiración y allí se entregaba a auténticas juergas de trabajo dice el filósofo norteamericano que ya hemos citado el señor de la crua habría podido escribir esa máxima pero en cualquier caso la practicó austeramente era demasiado hombre de mundo para no despreciar el mundo y los esfuerzos que hacía en él para no mostrarse demasiado a sí mismo lo movían por naturaleza a preferir nuestra compañía nuestra no se refiere solo al autor de estas líneas sino también a algunos otros jóvenes o viejos periodistas poetas músicos entre quienes podía distenderse y soltarse con total libertad en su exquisito estudio sobre Chopin Leeds ubica de la crua entre el número de los más asiduos visitantes del músico poeta dice que adoraba sumirse en una ensoñación profunda al son de la música ligera y apasionada que se parece a un pájaro brillante revoloteando sobre los espantos de un abismo fue así como gracias a la sinceridad de mi admiración siendo aún muy joven pudo entrar en aquel estudio también protegido donde pese a nuestro severo clima reinaba una temperatura ecuatorial y donde de inmediato saltaba a la vista una solemnidad sobria y la austeridad particular de la vieja escuela así eran los estudios que había visto en mi infancia de los antiguos rivales de David héroes conmovedores hace tiempo desaparecidos uno sentía que aquel refugio no podía estar habitado por un espíritu frívolo al que provocaran mil caprichos incoherentes allí nada de panoplias oxidadas de crismalayos de antiguas rejas góticas de bisutería de trapos de batiburrillo nada que indicara el gusto del propietario por la distracción y el deambular rapsódico de la ensoñación infantil en aquel vasto estudio cuyo aislamiento iluminaba una luz dulce y serena bastaban como decorado un maravilloso retrato pintado por jordens que él había descubierto quién sabe dónde algunos bocetos y algunas copias hechas por el maestro mismo probablemente esas copias se verán en la venta de dibujos y de cuadros de de la crua que me ha dicho está programada para el mes de enero próximo tenía dos maneras distintas de copiar una libre y laxa hecha mitad de fidelidad mitad de traición en la que ponía mucho de sí mismo de este método resultaba un compuesto bastardo y encantador que sumía el espíritu de una agradable incertidumbre bajo ese aspecto paradójico se me presentó una copia de milagros de san benito de rubens al adoptar la otra manera de la crua se volvía el esclavo más humilde y más obediente de su modelo y alcanzaba una exactitud en la imitación que podrán figurarse quienes no han visto tales milagros así por ejemplo son las copias de dos bustos de rafael que se encuentran en el louvre y en las que la expresión el estilo y la manera están imitados por una ingenuidad tan perfecta que podría tomarse los originales por las reproducciones alternativa y recíprocamente tras un desayuno más ligero que el de un árabe y la paleta compuesta minuciosamente con el cuidado de una florista o un escaparatista de telas de la crua trataba de abordar la idea interrumpida pero antes de lanzarse a su trabajo tempestuoso a menudo sentía la languidez los temores los nervios que hacen pensar en la pitonisa que huye del dios o recuerda a Jean Jacques Rousseau dando vueltas hurgando en el papelerío y removiendo los libros antes de atacar el papel con la pluma pero una vez que el artista quedaba fascinado no se detenía hasta caer rendido de cansancio un día mientras hablábamos de una cuestión siempre interesante para los artistas y los escritores a saber la higiene de trabajo y la conducta de la vida me dijo antes de joven no podía ponerme a trabajar si la noche no prometía placer música, baile o cualquier otra diversión pero ahora ya no me parezco a los escolares puedo trabajar sin pausa y sin la menor esperanza de recompensa y además agregó si usted supiera lo indulgentes y simples que nos hace el trabajo ha sido en materia de placeres el hombre que ha empleado bien la jornada le encontrará suficiente ingenio al mandadero del barrio y estará dispuesto a jugar a los naipes con él estas palabras me hicieron pensar en maquiavelo jugando a los dados con los campesinos pues bien un buen día un domingo vía de la crua en el louvre en compañía de su vieja criada la misma que lo había cuidado y servido durante 30 años y él el elegante refinado el erudito no desdeñaba enseñarle y explicarle los misterios de la escultura asidia a esa excelente mujer que por lo demás lo escuchaba con una atención ingenua el recuerdo de maquiavelo y de nuestra antigua conversación me vino de inmediato a la mente lo cierto es que en los últimos años de su vida los llamados placeres habían desaparecido reemplazados todos por uno solo áspero exigente terrible el trabajo que ya no era solo una pasión sino que hubiera podido llamarse un furor después de dedicar las horas del día a pintar hora en su estudio hora subida a los andamios a donde lo llamaban los grandes trabajos decorativos de la crua sacaba fuerzas de su amor al arte y hubiera juzgado ese día desaprovechado de no emplear las horas de la noche junto al fuego a la luz de una lámpara dibujando cubriendo el papel de visiones proyectos figuras entrevistas en los azares de la vida a veces copiando los dibujos de artistas de un temperamento lo más alejado posible del suyo pues la pieza le apasionaba tomar notas hacer croquis y se entregaba a ello en cualquier sitio durante bastante tiempo tuvo la costumbre de dibujar en las casas de amigos donde pasaba las veladas así el señor Villot posee una cantidad considerable de excelentes dibujos salidos de esta pluma fecunda una vez le dijo a un joven conocido mío si usted no es lo bastante hábil para hacer un croquis de un hombre que se tira por la ventana en lo que tarda en caer del cuarto piso al suelo nunca podrá producir grandes telas reconozco en esta enorme hipérbole la preocupación de toda su vida que era como se sabe componer con la prisa y la certeza necesarias para que no se evaporara la intensidad de la acción o de la idea muchos han observado que de la crua era buen conversador pero lo gracioso es que temía la conversación como a un descarrío una distracción en la que se arriesgaba a perder las fuerzas cuando uno entraba en su casa comenzaba por decirle esta mañana charlaremos poco ¿no? o solamente muy poco o muy poco y luego cotillaba durante tres horas su conversación era brillante sutil pero llena de hechos de recuerdos y de anécdotas en suma una habla sustanciosa cuando la agitaba la contradicción se replegaba momentáneamente y en vez de echarse de frente sobre su adversario con lo que se corre el riesgo de introducir la brutalidad de la tribuna en las escaramuzas de salón jugaba durante un rato con su contrincante luego volvía a la carga con argumentos o datos imprevistos amante de la lucha pero esclavo de la cortesía era propenso a una conversación retorcida maleable a voluntad llena de fugas y ataques repentinos en la intimidad de su estudio se soltaba con gusto al punto que daba su opinión sobre los pintores que eran sus contemporáneos y a menudo en esas ocasiones pudimos admirar la indulgencia del genio que se desprende quizá de una especie particular de ingenuidad o de facilidad para el goce tenía una debilidad asombrosa por the camps que hoy en día está muy eclipsado pero que sin duda entonces reinaba en su espíritu por la potencia del recuerdo lo mismo por charlet en una ocasión me hizo ir a su casa expresamente para reprenderme de manera vehemente por un artículo respetuoso que yo había perpetrado acerca de aquel niño mimado del chovinismo en vano intenté explicarle que no censuraba al charlet de los primeros tiempos sino al charlet de la decadencia no al noble historiador de los disconformes sino al bello espíritu del café nunca me lo perdonó admiraba a Ingres en algunas cosas y por cierto le hacía falta una gran fuerza crítica para admirar con la razón lo que debía de rechazar por temperamento llegó a copiar cuidadosamente fotografías hechas de algunos de sus minuciosos retratos en mina de plomo que es donde mejor se aprecia el talento duro y penetrante del señor Ingres tanto más ágil cuanto más apretado el color detestable de Horace Bernet no le impedía sentir la potencialidad personal que anima a la mayoría de sus cuadros y encontraba expresiones sorprendentes para elogiar su chisporroteo y su infatigable ardor se extralimitaba en su admiración por Maisonnier se había apropiado casi por medio de la violencia de los bocetos preparatorios para la composición de La barricada el mejor cuadro del señor Maisonnier cuyo talento por otra parte se expresa mucho más enérgicamente con el simple lápiz que con el pincel de este decía a menudo como soñando despierto y con inquietud sobre el futuro a fin de cuentas de todos nosotros es él quien seguro sobrevivirá no es curioso ver al autor de cosas tan grandes celar a quien solo destaca en las pequeñas el único pintor cuyo nombre tenía la capacidad de arrancar unas pocas malas palabras a aquellos labios aristocráticos fue Paul Delaroche nada encontraba de la crua que disculpara las obras de aquel hombre y guardaba el recuerdo indeleble de los sufrimientos que le había causado su pintura sucia y amarga hecha con tinta como ha dicho creo Theophile Gautier en un rapto de independencia pero aquel al que elegía de menor grado para expatriarse en inmensas charlas era el hombre que menos se le parecía tanto en el talento como en las ideas su verdadera antítesis un hombre al que aún no se le ha hecho toda la justicia que se le debe y cuyo cerebro aunque brumoso como el cielo tiznado de su ciudad natal continúa una multitud de cosas admirables me refiero al señor Paul Chevanard las abstrusas teorías del pintor filósofo lionés hacían sonreír a Delacroix y el pedagogo dado a la abstracción consideraba las voluptuosidades de la pura pintura como cosas frívolas sino culposas pero muy por alejados que estuvieran el uno del otro e incluso por causa de ese alejamiento les encantaba acercarse y como dos navíos desgarrados por los arpeos de abordaje ya no les era posible separarse por otra parte al ser ambos muy letrados y tener un notable espíritu de sociabilidad se encontraba en el terreno común de la erudición se sabe que en general los artistas no brillan por esa cualidad para Delacroix Cheval Navart era un raro recurso daba auténtico placer verlos agitarse en una lucha inocente el discurso de uno marchaba pesadamente como un elefante aparejado para la guerra el del otro vibraba como un florete igualmente agudo y flexible en las últimas horas de su vida nuestro gran pintor expresó el deseo de estrechar la mano a su amistoso contradictor pero este se encontraba lejos de París 7 a las mujeres sentimentales y preciosistas tal vez les impresiona enterarse de que como Miguel Ángel recuerden el final de sus sonetos escultura divina escultura tú eres mi única amante Delacroix había hecho de la pintura su única musa su única querida su sola y suficiente voluptuosidad sin duda amor sobremanera a la mujer durante las horas agitadas de su juventud que no ha sacrificado más de lo debido a ese ídolo temible y quien ignora que quienes mejor lo sirvieron son quienes más se lamentan pero desde mucho antes del fin había excluido de su vida a la mujer de haber sido musulmán quizás no la habría echado de su mezquita pero se habría sorprendido al verla entrar sin comprender del todo qué tipo de conversación tendría ella con Alá en esta cuestión como en tantas otras la idea oriental se le imponía viva y despóticamente consideraba a la mujer un objeto de arte delicioso y apto para excitar el espíritu pero inquietante y desobediente si se le entregaba el umbral del corazón y devorador hambriento o de tiempo y fuerzas recuerdo que una vez en un lugar público cuando le señalé el rostro de una mujer de una belleza original y de un carácter melancólico se mostró receptivo a la belleza pero en respuesta a lo otro me dijo con su risita ¿de dónde saca usted que una mujer pueda ser melancólica? sin duda insinuando con ello o que para poder conocer el sentimiento de la melancolía a la mujer le falta algo esencial he ahí por desgracia una teoría muy injuriosa y no es mi intención preconizar opiniones difamatorias sobre un sexo que con tanta frecuencia ha demostrado ardientes virtudes pero se me concederá que se trata de una teoría prudencial que el talento nunca exterma lo bastante la prudencia en un mundo lleno de trampas y que el hombre de genios se arroga el privilegio de ciertas doctrinas siempre y cuando no perturben el orden que justamente no escandalizarían en el puro ciudadano o en el simple padre de familia debo agregar al riesgo de proyectar unas sombras sobre su memoria a juicio de las almas alejíacas elegíacas que tampoco se enternecía ante la infancia la infancia solo se representaba como las manos manchadas de mermelada lo que ensuitea el lienzo y el papel o golpeando el tambor lo que dificulta la meditación o incendiaria y bestialmente peligrosa como el simio recuerdo bien decía a veces que de niño yo era un monstruo el conocimiento del deber solo se adquiere muy lentamente y es solo por medio del dolor el castigo y el ejercicio progresivo de la razón como el hombre corrige poco a poco su maldad natural así a través de la sensatez volvía la idea católica porque puede decirse en general que el niño está comparado con el hombre mucho más cerca del pecado original 8 se diría que de la crua reservaba toda su sensibilidad que era viril y profunda para el austero sentimiento de la amistad hay gente que se prenda fácilmente del primero que pasa otra se reserva el uso de la facultad divina para las grandes ocasiones ese hombre célebre sobre el que lo entretengo con tanto placer aunque no apreciaba que lo importunaran por cosas de poca monta sabía volverse servicial valiente ardiente al tratarse de las importantes quienes lo conocieron pudieron comprobar en muchas ocasiones su fidelidad su cuidado y su firmeza ingleses en materia de relaciones sociales si era exigente con los demás no era menos severo consigo mismo no es sino con tristeza y mal humor que dir unas palabras sobre ciertas acusaciones que se le han hecho a de la crua oído a gente tacharle de egoísta y hasta de avaro observe señor que este reproche siempre lo hace la innumerable clase de almas banales que aquellas otras que distribuyen su generosidad con tanto cuidado como su amistad de la crua era muy arroativo para él era la única manera de ser llegado el momento muy generoso podría probarlo con algunos ejemplos pero no quisiera hacerlo sin haber recibido su autorización ni la de aquellos que se enorgullecieron de él observe también que durante muchos años sus pinturas se vendieron muy mal y que sus trabajos de decoración absorbían casi la totalidad de su salario cuando no ponía de sus ahorros muchísimas veces demostró que despreciaba el dinero cuando los artistas pobres daban a entender que quisieran tener una de sus obras entonces como los médicos de espíritu liberal y generoso que a veces cobran por sus atenciones y otras no regalaba sus cuadros o se los dejaba a cualquier precio en fin señor notemos que el hombre superior se ve obligado más que cualquier otro a ocuparse de su defensa personal puede decirse que toda la sociedad está en guerra con él se ha visto más de una vez a su cortesía se le llama frialdad a su ironía por mitigada que sea maldad a su economía avaricia pero si al contrario el pobre resulta ser poco previsor la sociedad dejó de lejos de compadecerse de él dirá se lo tiene merecido su penuria es el castigo de su prodigalidad puede afirmar que de la crua en materia de dinero y de economía compartía por completo una opinión de Stendhal que concilia la grandeza y la prudencia el hombre de espíritu decía este último debe esforzarse por adquirir lo estrictamente necesario para no depender de nadie en la época de Stendhal eso era 6.000 francos de ingresos pero si con esa suma asegurada pierde el tiempo en aumentar su fortuna es un miserable búsqueda de lo necesario y desprecio de lo superfluo e ahí una conducta de sabio y de estoico una de las grandes preocupaciones de nuestro pintor en sus últimos años fue el juicio de la posteridad y la incierta solidez de sus obras ahora su sensible imaginación se encendía ante la idea de una gloria inmortal ahora hablaba amargamente de la fragilidad de telas y colores otras veces citaba con envidia a los maestros antiguos que tuvieron casi todos la suerte de ser copiados por hábiles grabadores cuyos puntones o buriles supieron adaptarse a la naturaleza de sus talentos y lamentaba intensamente no haber encontrado su copista la friabilidad de la obra pintada comparada con la solidez de la impresa era uno de sus temas habituales de conversación cuando este hombre endeble y obstinado nervioso y valiente este hombre único en la historia del arte europeo el artista enfermizo y friolento que soñaba con cesar sin cesar por cubrir murallas con sus grandiosos proyectos se marchó por causa de una de las pleuresías de las que al parecer tuvo un presentimiento convulsivo todos sentimos algo análogo a la depresión del alma a la sensación de creciente soledad que habíamos tenido cuando murieron chateaubriand y balzac sensación renovada hace poco por la desaparición de alfred de vigny durante un gran duelo nacional sobreviene el abatimiento de la vitalidad general un apagón del intelecto que recuerda un eclipse solar imitación momentánea del fin del mundo creo sin embargo que esa impresión afecta sobre todo a aquellos saltaneros solitarios que solo pueden formar una familia a través de relaciones intelectuales en cuanto a los demás ciudadanos la mayoría solo descubre poco a poco cuánto ha perdido la patria al perder al gran hombre y qué vacío deja al abandonarla una vez más tenemos que avisarles le agradezco de todo corazón señor el haberme permitido apuntar libremente todo lo que me sugería el recuerdo de uno de los raros genios de nuestro maladado siglo un siglo al mismo tiempo muy pobre y muy rico a veces exigente a veces benévolo y mi a menudo injusto de salón de 1859 cartas al señor director de la review franchise 1 el artista moderno querido M cuando me hizo el honor de encargarme un análisis del salón me dijo sea breve no compile un catálogo sino denos una impresión general algo así como el relato de un rápido paseo filosófico por entre las pinturas pues bien se cumplirá su deseo no porque su plan concuerde aunque en efecto concuerda con mi manera de concebir el aburrido género de artículo que se llama salón no porque ese método sea más fácil que otro pues lo breve exige mayores esfuerzos que lo prolijo sino simplemente porque sobre todo en el presente caso no existe otra posibilidad por cierto me habría visto en un mayor apuro si me hubiese perdido en un bosque de originalidades si el temperamento francés moderno súbitamente modificado purificado y rejuvenecido hubiese dado flores tan vigorosas y de un perfume tan heterogéneo que hubiesen creado sorpresas irreprimibles provocado elogios abundantes una admiración locuaz y hecho necesaria la creación de nuevas categorías de lenguaje crítico pero por fortuna para mí nada de ello ninguna eclosión nada de genios desconocidos las ideas sugeridas por la apariencia de este salón son de orden tan simple tan antiguo tan clásico que sin duda me bastarán pocas páginas para exponerlas no se sorprenda pues de que la banalidad del pintor haya engendrado el lugar común en el escritor por otra parte usted no perderá nada pues existe acaso o me alegra constatar que en esto usted comparte mi opinión algo más encantador más fértil y de una naturaleza más concretamente estimulante que el lugar común antes de empezar permítame lamentar una cosa que creo rara vez se lamentará se nos había anunciado que recibiríamos huéspedes no exactamente desconocidos por la exposición de la avenida Montaigne ya ha dado a conocer al público parisino algunos de estos artistas que había ignorado durante demasiado tiempo me hacía ilusión retomar contacto con Leslie un rico ingenuo y noble humoriste una de las expresiones más claras del espíritu británico con los dos juntos el uno naturalista pertinaz el otro creador ardiente y voluntarioso del pre-rafaelismo con MacLeish el audaz compositor tan fogoso como seguro de sí mismo con Millais un poeta muy minucioso con Chalon un cloud mezclado de Wotó historiador de las fiestas vespertinas de los grandes parques italianos con Gran el heredero natural de Reynos con Hawk que sabe inundar con una luz mágica sus ensueños venecianos con el extraño Patón que hace pensar en Fuseli y Borda con una paciencia de otra época graciosos caos panteístas con Catermall el acuarelista pintor de historia y con aquel otro tan sorprendente cuyo nombre se me escapa un arquitecto quimérico que construye sobre papel ciudades cuyos puentes tienen elefantes por pilares dejan pasar entre sus numerosas patas de colosos gigantescas carabelas con todas las velas desplegadas incluso habíamos preparado el alojamiento para estos amigos de la imaginación y del color singular para estos mimados de la musa original pero por razones que desconozco y que no pueden exponerse creo en su periódico mis esperanzas se frustraron así ardores trágicos gesticulaciones al estilo de King y de Macready exquisiteces íntimas del home esplendores orientales reflejados en el espejo poético del espíritu inglés prados escoceses frescuras encantadoras profundidades huidicias de acuarelas grandes como decorados teatrales aunque tan pequeñas nos contemplaremos al menos nuestra vez entusiastas representantes de la imaginación y de las más preciadas facultades del alma se os recibió tan mal la primera vez y nos juzgáis indignos de comprenderos así mi querido M nos limitaremos por fuerza a Francia y créame que me daría un placer inmenso a adoptar el tono lírico para hablar de los artistas de mi país pero por desgracia para un espíritu crítico un poco entrenado el patriotismo no desempeña un papel absolutamente tiránico y tenemos que hacer algunas confesiones humillantes cuando pisé por primera vez un salón me topé a la entrada con uno de nuestros críticos más sutiles y estimados y a la primera pregunta que le hice la pregunta de rigor respondió chato mediocre rara vez he visto un salón tan gris al mismo tiempo se equivocaba y acertaba una exposición que tiene numerosas obras de Delacroix de Penguili de Frumentin no puede ser gris pero tras un examen general comprobé que estaba en lo cierto que en todas las épocas ha dominado la mediocridad es indudable pero que ahora reina como nunca que se ha vuelto absolutamente triunfal y abrumadora es tan cierto como preocupante después de pasear la mirada por tantas simplezas llevadas a buen puerto tantas lecedades cuidadosamente pulidas tantas tonterías o falsedades hábilmente compuestas naturalmente mis reflexiones me llevaron a considerar al artista del pasado y a compararlo con el del presente y al cabo de esas desalentadoras reflexiones surgió inevitablemente como de costumbre la terrible y eterna pregunta al parecer la menudencia lo pueril la falta de curiosidad la calma chica de la fatuidad han sustituido al ardor a la nobleza y a la ambición turbulenta tanto en las bellas artes como en la literatura y nada de momento nos permite esperar floraciones espirituales tan abundantes como las de la restauración no soy el único al que oprimen estas amargas reflexiones créame y se lo demostraré enseguida pensé entonces que era antaño el artista Lebrun o David por ejemplo Lebrun erudición imaginación conocimiento del pasado amor por lo grande David un coloso injuriado por los milmidones no era también el amor al pasado el amor a lo grande unido a la erudición y hoy en día que es el artista este antiguo hermano del poeta para responder cabalmente a esta pregunta querido M no hay que tener miedo de pecar de duro un favoritismo escandaloso suscita a veces una reacción equivalente pese a su ausencia de mérito el artista es hoy en día y desde hace muchos años un simple niño mimado cuántos honores cuánto dinero prodigado a hombres sin alma y sin instrucción por cierto no soy partidario de introducir en una de las artes medios de expresión que le son ajenos sin embargo para dar un ejemplo no puedo evitar tenerle simpatía a un artista como Chenabarth siempre amable amable como los libros y gracioso hasta en sus torpezas al menos sé que con él que me importa que sea el blanco de los pintores de la brocha gorda puedo charlar de virgilio o de platón pero raúl tiene un don encantador un gusto instintivo que lo hace echarse sobre lo bello como la fiera sobre su presa natural domier está dotado de una sensatez luminosa que da color a toda su conversación ricard pese al revoluteo y los saltos de su discurso deja entrever cada momento que sabe mucho y que ha comparado mucho es inútil y supongo hablar de la conversación de Eugène de la Croix que es una mezcla admirable de solidez filosófica ligereza de ingenio y entusiasmo fogoso aparte de ellos no recuerdo a nadie que sea digno de conversar con un filósofo o un poeta por lo demás apenas encontrar otra cosa que al niño mimado le ruego le imploro que me diga en qué salón en qué cabaret en qué reunión íntima o de mundo usted ha oído una frase sagaz en boca del niño mimado una frase profunda brillante centrada que haga pensar o soñar en definitiva una frase sugerente quizá esa frase salió no de un político o un filósofo sino de un hombre de una profesión extraña un cazador un marino un embalsamador de un artista un niño mimado o jamás el niño mimado ha heredado el privilegio otro era legítimo de sus predecesores el entusiasmo que saludó a David Gary Giraudet Gross de la Croix Bonicton baña aún con una luz compasiva su persona enclenque y mientras que buenos poetas y vigorosos historiadores se ganan la vida laboriosamente el financiista embrutecido paga un dineral por las fruslerías indecentes del niño mimado observe que si se le concediera ese favor a quienes lo merecen no me quejaría no soy de los que envidian a una cantante o una bailarina que por medio del trabajo y el riesgo cotidianos ha llegado a la cima de su arte y ha conseguido una fortuna no quisiera caer en el mismo error que el difunto Girardín de memoria sofística que un día reprochó a Teófile Gautier hacerse pagar su imaginación mucho más caro que los servicios de un subprefecto fue como recordará en aquellos días nefastos en que el público espantado le oyó hablar en latín no, no soy injusto a este punto pero es bueno alzar la voz y denunciar la tontería contemporánea visto que en la misma época en que un estupendo cuadro de Delacroix apenas encontraba comprador por mil francos las figuras imperceptibles de Missionaire se pagaban diez o veinte veces más pero aquellos buenos tiempos han pasado hemos caído más bajo y el señor Missionaire que pese a sus muchos méritos tuvo la desgracia de introducir y popularizar el gusto por lo menudo es un auténtico gigante al lado de los hacedores de barají tijas actuales descrédito de la imaginación desprecio de lo grande amor no, la palabra es demasiado bella práctica exclusiva del oficio esas son las principales causas de que el artista se rebaje cuanta más imaginación se tiene más se debe dominar el oficio para acompañarle en sus aventuras y superar las dificultades más sabidamente busca y cuanto mejor se conoce el oficio menos hace falta invocarlo y mostrarlo para que la imaginación brille con toda su fuerza eso dice la sabiduría y la sabiduría dice también quien solo posee habilidad es un bruto y la imaginación que quiere prescindir de aquella está loca pero por simples que sean estas cosas están por encima y por debajo del artista moderno la hija de un conserje se dice iré al conservatorio debutaré en la comedia francesa y recitaré los versos de Cornel hasta tener los mismos que quienes los han recitado durante mucho tiempo dicho y hecho la muchacha es clásicamente monótona y clásicamente aburrida e ignorante pero ha logrado lo que era muy fácil es decir obtener por medio de la paciencia los privilegios de una actriz del elenco estable y el niño mimado el pintor moderno se dice que es la imaginación un peligro y un fastidio que es la lectura y la contemplación del pasado tiempo perdido seré clásico no como Bertín porque lo clásico cambia de sitio y de nombre sino como Troyeo por ejemplo dicho y hecho pinta pinta y obstruye su alma y sigue pintando hasta que por fin se parece al artista de moda y hasta que por su habilidad y su mérito merece el voto y el dinero del público el imitador del imitador encuentra a sus imitadores y cada uno persigue así sus sueños de grandeza obstruyendo cada vez más su alma y sobre todo sin leer nada ni siquiera el cocinero perfecto que con todo habría podido abrirle una carrera menos lucrativa pero más gloriosa cuando posee el arte del esfumino las pátinas el glacé las capas las esencias el picante habló de pintura el niño mimado se da a grandes aires y se repite que todo el resto es inútil con más convicción que nunca hubo un campesino alemán que se cruzó con un pintor y le dijo señor pintor quiero que pinte en mi retrato me representará sentado en la entrada principal de mi granja en el gran sillón que me dejó mi padre a mi lado pintará a mi mujer sentada ante su rueca detrás de nosotros yendo y viniendo a mis hijas que preparan la cena familiar por la gran avenida que está a la derecha se acercan algunos de mis hijos que vuelven de los sembradíos después de llevar los bueyes al establo otros con mis nietos traen las carretas llenas de heno mientras miro ese espectáculo no olvide por favor pintar las volutas de mi pipa matizadas por el sol que se pone también quiero que se oigan los sonidos del ángelus que suenan en el campanario cercano allí fue donde todos nos casamos padres e hijos es importante que usted pinte el aire de satisfacción que me embarga a esa hora del día al contemplar al mismo tiempo a mi familia y mi riqueza acrecentada por la labor de una jornada viva el campesino sin sospecharlo comprendía la pintura el amor a su profesión había elevado su imaginación quien de nuestros artistas de moda sería digno de plasmar ese retrato y tiene una imaginación que esté a su altura 2 el público moderno y la fotografía querido M si tuviera tiempo para divertirlo no haría fácilmente ojeando el catálogo y haciendo una lista de todos los títulos ridículos y los temas graciosos que aspiran a llamar la atención he ahí el ingenio francés el gran recurso de quienes no son pintores por naturaleza es querer asombrar por medios con medios ajenos al arte en cuestión a veces y sobre todo en Francia este error afecta incluso a hombres no exentos de talento que así lo deshonran con una mezcla adulterada podría hacer desfilar ante sus ojos el título bodevilesco el título sentimental al que sólo le falta el punto de exclamación el título retruécano el título profundo y filosófico el título engañoso o con trampa del tipo de bruto suelta a César oh generación incrédula y perversa dice nuestro señor hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo habré de soportaros esa generación de artistas y público en efecto tiene tan poca fe en la pintura que todo el tiempo busca disfrazarla y recubrirla como un medicamento desagradable en cápsulas de azúcar y que azúcar por dios le señalaré dos títulos de cuadros que por lo demás no he visto amor y fricasé a que a la curiosidad se le abre el apetito trato de combinar íntimamente estas dos ideas la idea del amor y la idea de un conejo desollado para un guiso me cuesta creer que la imaginación del pintor haya llegado al punto de ponerle un carcaj alas y una bandolera al cadáver de un animal doméstico pues la alegoría sería demasiado oscura supongo que el título fue compuesto siguiendo la receta de misantropía y arrepentimiento el verdadero título sería enamorados comen fricasé ahora son jóvenes o viejos un obrero y una costurerita o bien un inválido y una vagabunda en una casucha polvorienta habría que haber visto el cuadro monárquico católico y soldado este es el género del género noble el género paladín itinerario de París a Jerusalén Chatonbriam perdón las cosas más nobles pueden caricaturizarse y las palabras políticas del jefe de un imperio zumbar en boca de un pintor de brocha gorda este cuadro solo puede representar a un personaje que hace tres cosas a la vez combate comulga y asiste al despertar de Luis XIV tal vez es un guerrero tatuado de flores de lis y de imágenes de botas pero de qué sirve desviarse digamos simplemente que es un conducto pérfido y estéril del asombro lo más deplorable es que el cuadro por singular que parezca tal vez sea el bueno a amor y fricasé también en un momento noté un excelente grupito de esculturas del que por desgracia no había anotado el código y cuando quise conocer el tema releí el catálogo cuatro veces y sin éxito por último usted tuvo la amabilidad de informarme que aquello se llamaba siempre y nunca me sentí sinceramente afligido de que un hombre de auténtico talento cultivara en balde las adivinanzas discúlpeme por haberme divertido hace unos instantes como hacen los fanzines pero por frívola que le parezca la materia al examinarla encontrará un síntoma deplorable para resumirla de manera paradójica les preguntaré a usted y a aquellos de mis amigos que son más instruidos que yo en historia del arte si el gusto por la simpleza el gusto por lo ingenioso que es lo mismo han existido desde siempre si apartamento en alquiler y otras composiciones alambicadas aparecieran en todas las eras para despertar el mismo entusiasmo si la venecia de Veronese y de Bassano padeció tales logogrifos si los ojos de Giulio Romano de Miguel Ángel de Bandinelli se espantaron ante semejantes monstruosidades pregunto en dos palabras si el señor Villar es eterno y omnipresente como Dios no lo creo y esos horrores me parecen una gracia especialmente concedida a la raza francesa que sus artistas le inoculan un gusto particular es cierto que aquella exige a estos que satisfagan esa necesidad no los menos porque si el artista embrutece al público este le paga con la misma moneda son términos correlativos que actúan uno sobre otro con igual potencia admitamos pues que nos adentramos muy aprisa en la vía del progreso entendido entiendo por progreso el dominio progresivo de la materia y que se produce a diario una dispersión asombrosa de la habilidad común aquella que puede adquirirse por la paciencia en Francia el pintor natural como el poeta natural casi es un engendro aquí el gusto es exclusivo por lo verdadero tan noble cuando se limita a sus verdaderas aplicaciones oprima y ahoga el gusto por lo bello donde solo se debería ver lo bello imagina una bella pintura y se podrá adivinar con facilidad cual me figuro nuestro público solo busca lo verdadero no es artista no por naturaleza tal vez filósofo moralista aficionado a las anécdotas aleccionadoras o cualquier otra cosa pero nunca espontáneamente artista siente o mejor dicho juzga sucesiva y analíticamente otros pueblos más favorecidos sienten enseguida todo a la vez sintéticamente hablaba hace un momento de los artistas que pretenden asombrar al público el deseo de asombrar y asombrarse es muy legítimo es una dicha asombrarse pero también es una dicha soñar la cuestión si usted quiere ganarse el título de artista o de aficionado a las bellas artes es saber mediante qué proceso se puede crear o sentir asombro porque si lo bello siempre es asombroso sería absurdo suponer que lo asombroso siempre es bello pues bien nuestro público que es singularmente incapaz de sentir la dicha del ensueño o de la admiración señal de pobreza de alma quiere asombrarse por medios ajenos al arte y sus artistas obedientes se pliegan a su gusto quieren impactarlo sorprenderlo dejarlo estupefacto mediante estratagemas indignas porque lo saben incapaz de extasiarse delante de la táctica natural del arte verdadero en estos días deplorables ha surgido una nueva industria que no contribuyó poco a confirmar la fe en la tontería y arruinar lo que acaso quedaba de divino en el espíritu francés esta multitud idólatra se entiende postulaba un ideal digno de ella y apropiado para su naturaleza en pintura y escultura el credo actual de las personas de mundo sobre todo en Francia y no creo que alguien se atreva a afirmar lo contrario es el siguiente creo en la naturaleza y nada más que en la naturaleza existen para ello buenas razones creo en el arte que el arte es y solo puede ser la reproducción exacta de la naturaleza una secta tímida y disidente aprende a excluir objetos de género refugnante como un orinal o un esqueleto así la industria que nos ofreciera un resultado idéntico a la naturaleza sería el arte absoluto un dios vengativo ha satisfecho los deseos de esta multitud Daguerre fue su mesías y ahora la multitud se dice puesto que la fotografía nos da todas las garantías deseables de esa actitud creen eso los insensatos aquel arte es la fotografía a partir de ese momento la inmunda sociedad se abalanzó como un solo narciso a contemplar su imagen trivial grabada en placas una manía o un fanatismo extraordinario se apoderó de estos nuevos adoradores del sol ocurrieron abominaciones extrañas reuniendo graciosos y graciosas en perifollados como carniceros y lavanderas en carnaval pidiendo a estos héroes que por favor mantuvieran durante el tiempo necesario para la operación sus muecas de circunstancia hubo quien se vanaglorió de representar escenas trágicas o cómicas de la historia antigua algún escritor demócrata habrá visto allí la manera de sembrar en el público por dos duros el disgusto por la historia y la pintura cometiendo así un doble sacrilegio e insultando al mismo tiempo a la divina pintura y al arte sublime del actor al poco tiempo miles de ojos ávidos se inclinaron sobre las lentes del estereoscopio como sobre los tragaluces del infinito el amor al obsceno que está tan vivo en el corazón natural del hombre como el amor a sí mismo no dejó escapar tan buena oportunidad de ser satisfecho y no crean que solo los niños se divertían con estas bobadas al regresar de la escuela embelesaron al gran mundo oye a una bella dama una dama de la buena sociedad no de la mía responder a quienes le ocultaban tales imágenes encargándose así de tener pudor por ella dame eso para mí no hay nada demasiado fuerte juro que le oí decir eso pero quien me creerá se da usted cuenta de que son grandes damas dijo Alexander Duma las hay más grandes aún dijo Cazot cuando la industria fotográfica era el refugio de todos los pintores frustrados muy poco dotados o demasiado orgazanes para terminar sus estudios el embeleso universal no solo tuvo carácter de ceguera e imbecilidad sino que además cobró el color de una venganza no creo o al menos no quiero creer que una conspiración tan estúpida en la que se encuentran como en cualquier otra malvados e ingenuos pueda tener éxito de manera absoluta pero estoy convencido de que los progresos mal aplicados de la fotografía han contribuido en gran medida como por cierto todos los progresos puramente materiales al empobrecimiento del genio artístico francés de por sí muy raro en vano la fatuidad moderna enrojecerá eructará las ventosidades de su rotunda persona vomitará los sofismos indigestos con que la ha empapuzado la filosofía reciente cae de maduro que la industria al irrumpir en el arte se vuelve su enemigo mortal y que la confusión de funciones impide que ninguna se cumpla como es debido si se permite a la fotografía suplir el arte en alguna de sus funciones pronto lo habrá reemplazado corrompido por completo al hallar una alianza natural en la tontería y la multitud ha de limitarse a su verdadero deber al de servir a las ciencias y las artes y con suma humildad como la imprenta la escenografía que ni crearon ni reemplazaron a la literatura que enriquezca el álbum del viajero y preste a sus ojos la precisión que le faltaría a su memoria que adorne la biblioteca del naturalista aumente los animales microscópicos incluso refuerce con información las hipótesis del astrónomo que sea en definitiva la secretaria y notaria de cuantos necesiten en su profesión una absoluta exactitud material en ese punto nada es mejor que salve del olvido las ruinas colgantes los libros los objetos preciosos cuya forma va a desaparecer y que piden un lugar en los archivos de nuestra memoria cosechar aplausos y agradecimientos pero hay de nosotros si se le permite usurpar el ámbito de lo impalpable y lo imaginario de todo aquello que tiene valor porque el hombre pone allí parte de su alma sé que muchos me dirán la enfermedad que usted acaba de explicar es la de los imbéciles qué hombre digno de nombre de artista y qué auténtico aficionado ha confundido alguna vez el arte y la industria lo sé y aún así les preguntaré a mi vez si creen en el contagio del bien y del mar en la acción de las masas sobre los individuos y en la obediencia involuntaria forzada del individuo a la masa que el artista afecta al público y que el público repercute en el artista es una ley incontestable e irreprimible por cierto es fácil estudiar los hechos testigos despiadados se puede constatar el desastre el arte se respeta a sí mismo cada día menos se posterna ante la realidad exterior y el pintor se inclina cada vez más a pintar no lo que sueña sino lo que ve no obstante es una dicha soñar y era una gloria expresar lo que se había soñado pero que digo conoce el pintor siquiera esa dicha afirmará el observador de buena fe que la invasión de la fotografía y la manía industrial son por completo ajenas a este deplorable resultado es de suponer que un pueblo cuyos ojos se acostumbran a considerar los resultados de una ciencia material como productos de lo bello no restringido singularmente al cabo de un tiempo la facultad de juzgar y de sentir que es la más etérea y la más inmaterial y la más inmaterial y la más inmaterial